en lo que es la actividad palmera. Como lo decía Juan Carlos, la cuarta edición de Colombia Palmera en línea, en donde estamos mezclando resultados de investigación con temas de desarrollo estratégico de CINIPALMA y del sector, y donde la misión siempre es buscar proyectarnos, no solamente contar en qué vamos y qué se está haciendo, sino también cómo estamos proyectando la agroindustria y cómo queremos apoyarlos en proyectar sus negocios con la información que generamos en CINIPALMA. Hoy un tema relacionado con eficiencias en plantas de beneficio, y muchas veces se cree que es un tema solamente para los ingenieros y los dueños de plantas de beneficio, pero no, creo que es importante que cada vez más también los que trabajamos en campo nos vinculemos también a esa actividad, que conozcamos más a fondo cómo funcionan plantas de beneficio, cuáles son los cuáles de botella, cómo es la optimización de ese proceso, porque finalmente es una compra de aceite lo que estamos buscando, no solamente de fruta. Y ahí justamente hay unas tecnologías en desarrollo y unas tecnologías que viene trabajando CINIPALMA, buscando que conozcamos más acerca de esa calidad de la fruta que entra en tiempo real y cómo optimizar también ese proceso dentro de la planta de beneficio. En otras palabras, estamos trabajando en un mejor cerebro para las plantas de beneficio, a partir del cual se sepa en línea que está entrando, que se está procesando, cómo optimizar ese proceso y que tengamos entonces más herramientas para mejorar la actividad de producción en campo, y cómo también mejorar esa actividad en la planta de beneficio. Bienvenidos todos. Y como les decía, esperemos que haya cada vez más también vínculo de agrónomos, personas que trabajan en campo, dueños de plantación, a esa actividad y ese conocimiento de temas específicos en plantas de beneficio. Esperamos que sea una tarde muy provechosa para todos. Y adelante, Juan Carlos, con el programa. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Muy amable por sus palabras, muy amable por su bienvenida. Bueno, antes de continuar con la presentación de nuestros invitados el día de hoy, quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, arroba, cenipalma, org, pero también, slash company, slash cenipalma. Aquí estamos en Twitter, pero también estamos en LinkedIn. Para continuar con nuestra Colombia Palmera en línea, yo quiero hacerles la presentación de nuestros expositores. En primer lugar, contaremos durante esta tarde con la intervención del doctor Jesús Alberto García. El doctor García es el coordinador del programa de procesamiento de cenipalma. Es ingeniero sanitario de la Universidad del Valle. Cuenta con una maestría en ingeniería agrícola de la Universidad de Georgia y un doctorado en ingeniería agrícola y biológica de la Universidad del Estado de Washington. Lo acompaña al doctor García, el ingeniero César Díaz. César Díaz se desempeña como asistente de investigación también del programa de procesamiento de cenipalma. César Díaz se desempeña o es ingeniero mecatrónico de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Cuenta con una especialización y una maestría en gerencia y mantenimiento de la Universidad Industrial de Santander. Tanto el doctor García como el ingeniero Díaz hoy nos van a acompañar y nos van a suministrar, nos van a entregar una presentación que han titulado Optimización, Tiempo y Rentabilidad para productores y plantas de beneficio a partir de las tecnologías NIR en la determinación de pérdidas y calidad de aceite de palma. Les queremos recordar a todos los participantes que van a poder ustedes interactuar a través del chat. Esta sesión vamos a estar trabajándola justamente a través del chat. Queremos que ustedes estén interactuando a través de ese medio, el medio del chat. A través del chat podrán hacer sus comentarios, pero también a través del chat vamos a estar recibiendo sus preguntas, las preguntas que ustedes tengan en torno a la presentación de los temas de los expositores. Vamos a estar detrás de bambalinas, vamos a estar un equipo de profesionales atendiendo sus preguntas, vamos a tener un espacio intermedio de preguntas y un espacio final para que por favor ustedes vayan preparando sus preguntas en torno a este tema. No siendo más, entonces quiero dar la bienvenida al doctor García y al ingeniero Díaz. Adelante y bienvenidos a Colombia Palmera Línea. Muy buenas tardes para todos. Es un gusto estar aquí por estos medios virtuales en este webinar. Yo prefiero realmente el contacto visual con el público para ver las reacciones, para ver cómo sigue la charla. Me va a costar un poco difícil hacer eso aquí a través de la cámara. Ahora, pero bueno, son las circunstancias de la vida y nos toca dar lo mejor para este tema. Entonces, vamos a empezar a presentar la presentación. César, ¿me ayudas? Mientras sale la presentación, quiero recordar que este es un tema que hemos venido trabajando en Semipalma hace un tiempo y es un tema que es como de un sueño, cómo llegamos a allá que eso se está volviendo realidad. Entonces, hemos modificado un poco el nombre de la presentación porque hemos incluido unos aspectos que nos parecen bien relevantes. Entonces, hemos denominado optimización, tiempo y rentabilidad para productores y plantas de beneficio a partir de tecnologías NIR en la determinación del potencial industrial de aceite, determinación de pérdidas y calidad del aceite de palma. Entonces, vamos a enfocar la charla en dos componentes. Como ustedes pueden ver aquí, eso, mientras me acostumbro a la velocidad del mouse, hace tiempo tenemos como unos sueños. Ahí ven un pensador con un casco ingeniero. De mucho tiempo para atrás, en Semipalma hemos pensado, bueno, ¿qué pasa si hubiera una solución de medir la cantidad de aceite que llega a la planta de beneficio directamente? Que no tengamos que esperar o sacar un promedio para pagarle al proveedor o para todas nuestras acciones. ¿Qué sería si pudiéramos determinar el potencial que llega del campo y cómo hacemos para optimizarlo? Ese era un sueño que traemos desde hace años y que poco a poco, como van a ver hoy, se vuelve realidad. De otro lado, también tenemos la inquietud, tenemos la inquietud de cómo es posible determinar parámetros de calidad y de pérdida de aceite en el menor tiempo posible. Yo voy a usar un lenguaje para un ingeniero de planta, de pronto un poco más, un poquito menos técnico también para los compañeros que nos puedan de otros campos, pero igual en cualquier momento, en el momento de las preguntas, podemos hacer las aclaraciones del caso. Entonces, para los que no son de las plantas de beneficio, una pérdida de aceite, yo tomo una muestra en el día, la acumulo y la meto a un sitio para acá del aceite y me doy cuenta después que perdí cierta cantidad de aceite a las cuatro o cinco horas o al otro día. Ya cuando dice uno, ¿ya para qué? Ya lo que se perdió, se perdió. Entonces, el sueño era, ¿será que es posible medir algo de manera rápida? Que yo pueda decirle al tipo de la prensa, oiga, ajuste, oiga, echele más agua, oiga, quítele agua, oiga, sube la temperatura en tiempo real. Pues bien, esas son las dos expectativas grandes que queremos dejar con esta primera diapositiva y a ver si estamos llegando realmente, ustedes juzgarán a que esos dos sueños se hagan realidad. Entonces, vamos a ver ahora el contenido que vamos a hacer. Vamos a hacer una introducción inicialmente, después plantearemos en sí cuál es el problema, haremos unos antecedentes de qué es lo que está pasando, por dónde venimos, de dónde venimos, y una aproximación metodológica para solucionar la problemática planteada. Después vendremos con los resultados, unas conclusiones, y al final queremos dejar como un horizonte, bueno, llegamos aquí y ¿será que para dónde vamos? ¿Será que seguimos soñando? Bueno, ese es el reto que tenemos. Unos datos generales para los que no están muy familiarizados con el tema de la palma y la palma de aceite, veo por allí gente que conoce otros sectores, entonces para que estemos como unificados. Resulta que el aceite de palma es el aceite que más se produce en todo el mundo. Ustedes ven allí en esa torta que representa el 35% con un aproximado de 73 millones de toneladas de aceite en todo el mundo, seguido por la soya y seguido por el aceite de colza. Lo interesante de la palma es que tenemos un aceite que llamamos el aceite de palma crudo y tenemos otro aceite que ustedes ven acá, que es el aceite de almendra. O sea, es una maravilla que la misma planta nos está produciendo dos tipos de aceite. Entonces, con esa perspectiva, es cierto que no en todos los campos tenemos aceptaciones, hay personas que hablan más de la palma, tienen algunas justificaciones por lo que pasa en otros países, en otras latitudes, pero yo quiero mostrar a manera de introducción cinco hechos, porque como investigador que soy nos gusta mirar con datos las cosas. Entonces, empecemos. ¿Qué pasa con el consumo de energía cuando comparo aceite de palma, aceite de colza, aceite de girasol y aceite de soya? Se pueden centrar en la figura de la parte izquierda. Esto significa cuál es el consumo que se usa en megayus por cada hectárea. Vemos que la palma usa tres megayus por hectárea, el aceite de colza 32, el de girasol 63 y el de soya 83. O sea, ahí de entrada vamos ganando de usar menos cantidad de energía por cada hectárea. ¿Y qué pasa con los nutrientes? Tenemos aquí el nitrógeno. Pues aquí usamos 26, mientras que en las otras 190 y 62. En la parte del fósforo, lo mismo, 20, 63, 165 en el potasio. La soya tiene un poco menor. Pero miren esta última, que es la más interesante de todas y es la que nos llama la atención y es para que los que nos conozcan el tema se lo lleven para la casa. Una hectárea de palma me produce 3.8 toneladas de aceite. Mientras la que la sigue, el aceite de colza, 1.79 toneladas se produce en una hectárea. O sea que la relación prácticamente es 1 a 4. Para obtener la misma cantidad de aceite de una hectárea con palma necesito 4 hectáreas de soya. O sea, esto es un dato supremamente importante para que tengamos en cuenta por qué esta palma, por qué esta semilla es tan especial de producir esa cantidad. Y eso que no contamos aquí era otro aceite, el aceite de palmista. O sea que esos datos reflejan, digamos, la sostenibilidad que tenemos con el aceite. Y en el caso de Colombia especialmente, los principales productores del mundo son Indonesia, Malasia, Tailandia y nosotros ocupamos el cuarto lugar. Pues como ven, somos el cuarto y chicaneamos con eso que tenemos 1.68 millones de toneladas, pero estamos lejos de los grandes jugadores como Indonesia y Malasia. Pero en Colombia es importante, porque si bien representamos solamente el 2.3% de la producción mundial, el valor de la producción del año pasado fue de 1.2 millones de dólares. exportamos el 50%, se representa el 11% del PIB agrícola. Tenemos 530 hectáreas sembradas, 70 plantas de beneficios distribuidos en cuatro áreas geográficas, 6.000 productores y generamos 170.000 puestos de trabajo. Estamos en el campo donde ustedes saben las dificultades que tenemos, así que es un cultivo que es muy importante para Colombia. El sector en Colombia está gremiado, y está gremiado en dos organizaciones especialmente que llamamos FEDEPAM y CENIPALMA, pero que llamamos de manera general una sola federación, donde FEDEPALMA representa todos los intereses gremiales, de los palmicultores, mientras que CENIPALMA es todo el apoyo científico, técnico, de extensión y asistencia. Tenemos una unidad de servicios compartidos y una empresa interna de CENIPALMA a través de la cual se llevan soluciones individuales a los palmeros. De esa manera nosotros contribuimos tanto para el cultivo con las plantas, con alineamientos, con innovaciones tecnológicas, recomendaciones técnicas, apoyo legal, representación nacional e internacional. CENIPALMA y FEDEPALMA ven el sector palmero y lo impulsan y hacen que sus agremiados traten de enfocarse con las nuevas tecnologías. Y nosotros creemos firmemente que la palma de aceite es un ejemplo de economía circular. Es un tema que se está acuñando ahora último, en el cual hay de usar lo más que se pueda, integrarse con otros sectores, y la palma sí que nos da para eso. Aquí de manera general tenemos el cultivo, viene unos racimos, que para los que no sepan vamos a llamar racimos de fruta fresca, RFF, durante la presentación, llega una planta de beneficio, y miren lo interesante, salen como dos rutas especiales, una parte del aceite de palma, que puedo tener productos alimenticios, puedo ir para producir biodiesel, o puedo ir a una parte sólida, que es la parte de almendra, donde obtengo torta de palmixta, alimentos para animales, y unos aceites especiales, o unos aceites comestibles. Por otro lado, tenemos que todos los residuos, la biomasa que llega, podemos mandarla al campo para secuestrar carbono, podemos generar energía eléctrica, podemos llevarlo a puestos de compostaje, junto con los efluentes, podemos escarpar las lagunas anaeróbicas, para producir energía eléctrica, podemos mandar a afertir riesgo, que se devuelva al campo, podemos capturar CO2, evitar el calentamiento global, en algunos de nuestros puntos. Y mire lo interesante, el año pasado hicimos, terminamos un estudio, con la Universidad de Gröningen, en el cual demostramos que en promedio, en Colombia, esto es un dato no menor, por cada tonelada de aceite de palma crudo, que se produjo, se capturaron 690 kilos de CO2. O sea, estamos capturando realmente, el CO2, el problema del calentamiento global, por cada tonelada que estamos produciendo. Y hay gente que es tan dura, de nuestro sector, que puede llegar hasta 1800 kilos de CO2 por tonelada. O sea, esos son datos, que son verdaderamente muy importantes, y que están publicados, en journals internacionales, con revisión internacional, lo cual nos llena de bastante orgullo, de lo que podemos hacer aquí en Colombia. Ahora sí, sigamos al planteamiento del problema. Entonces, básicamente, lo que queremos mencionar aquí es, cómo durante toda la cadena, hay interacciones que se dan, y que de pronto no se dan de la mejor manera. Entonces, empezamos, cómo los cultivos, los racimos que vienen del campo, llegan a la planta de beneficio. Es necesario tener una información detallada, el tipo de cultivares, cosechados, cómo se estaba maduro, si se va a ver, de qué pasó. De la planta de beneficio, sale el aceite de palma, el aceite de palma crudo, el cual va a las refinadoras. Entonces, ahí obviamente hay unos indicadores de calidad, convencionales, unas pérdidas del proceso. Las refinadoras sacan los productos finales, pueden ser productos alimenticios, pueden ser biodíceles, pero si ustedes ven esos productos finales, están tejidos por normativas internacionales, por seguridad alimentaria, por problemas de contaminación. Entonces, tienen que exigirle a la planta de beneficio, que debe tener unos controles para ellos poder tener productos finales. Y entonces, la planta de beneficio, tiene que ponerse las pilas, hacer controles dentro de la planta, para poder terminar sus pérdidas, para poder determinar su calidad. Pero a la vez, ojo, no solamente lo de la planta, sino, oiga, señores del campo, mándenme buena calidad, hagan bien las cosas, para que todos mejoremos. Esa integración, sea en la realidad, pero ¿a qué velocidad sea esa integración? ¿Será que estamos haciendo las cosas en el momento preciso? ¿Será que lo estamos haciendo de manera correcta, para que todo esto funcione adecuadamente? Pues bien, eso es un parte de las preguntas que queremos nosotros resolver con esta presentación. Entonces, para enfocar, miramos la problemática. Y enfoquémosla como desde tres puntos de vista. Para los que no son versados en el tema, el racimo, el aceite se produce en el campo, y llega a la planta de beneficio. ¿Cómo se le paga a una persona, o cómo sus mismas plantaciones ajustan sus procesos? ¿Cuánto aceite se le paga? Entonces, dice, listo, yo tengo una tasa de extracción promedia, mensual, o anual, promedio de la planta, y entonces tengo unos costos de producción. Entonces, para poner un ejemplo tranquilo, digo, la extracción de la planta es 20%, 20% aceite sobre racimo. Entonces, yo le pago a mi productor el 17%, porque tengo unos costos de producción. ¿Será que eso es justo? ¿Será que si un productor me puede dar un 25%, 26%, yo le pago el 17%, ¿será que es justo? ¿O será que si el productor me da apenas el 15% de estación en mi planta, yo le pago el 17%, ¿será que es justo? Aquí hay un tema grandísimo, y más en sí que el pago es, ¿cómo hago yo para integrar y para que mejoremos? ¿Cómo retroalimento yo al campo para decirle, oiga, haga las cosas mejor? Oiga, aquí tengo sus datos para, por favor, mejore. Ese es un punto muy importante. Lo segundo es la respuesta tardía en los métodos de laboratorio. Ese sí que es un tema, como mencionaba ya hace un momento, que es bien complicado. Yo tomo una muestra para controlar una pérdida, y por los laboratorios que tengo ahora, me da cuatro horas o al otro día el resultado. Ya que voy a controlar, ya lo que se perdió, se perdió. Por otro lado, existen prácticas en la parte de la calidad. La parte de la calidad, durante el mismo proceso, debo de monitorear, entonces, tengo que tener un equipo para ácido graso libre, es otro equipo para Adobe, que sacar las humedades, que sacar las impurezas. Son una serie de equipos para poder medir esa calidad. Entonces, ¿cuál será la oportunidad de mejora? Ah, bueno, ¿qué tal si de pronto quitamos todo ese ruido, y recibimos, en vez de recibir racismo, recibimos aceite? ¿Y cómo medimos eso de manera confiable? Ah, eso cambia las cosas. ¿Cómo hacemos para que un control del proceso, eso sea de manera eficiente y a tiempo? Que yo pueda detectar que estoy botando el aceite por la prensa, y le llego al operario, oiga, listo, controle aquí, apriete allá, pero de una, no a las cuatro horas, para otro día. ¿Y cómo hago para tener un seguimiento continuo, en las pérdidas, y en la calidad del aceite? Entonces, la posibilidad es que son, o hago las cosas de la misma manera, o exploramos nuevos horizontes. Pues bien, nosotros somos investigadores, y nos encantan explorar nuevos horizontes, y para eso, vamos a nombrar entonces unos antecedentes, o sea, ¿cómo llegamos acá, a lo que estamos mostrando, en esta presentación? Entonces, antecedentes, voy a mencionar algunas metodologías, que hemos venido desarrollando, para llegar a lo que hemos llegado ahora, motivo de esta presentación. Vamos a mirar unos métodos tradicionales, de pérdidas, que son como los dos bloques, y cómo se usa una tecnología, como el NIR, el infrarrojo cercano, que ya lo vieron más adelante, para ayudarnos a apurar, a mejorar esos procesos. Es una gráfica que ustedes han visto, de pronto, en alguna de mis otras presentaciones, es que yo tengo una planta de beneficio cualquiera, y tengo en la línea roja, la TEA, taza de estación de aceite, durante todo el año. Ahí me está fluctuando entre 20, llega a 19, unos pejitos, y tengo acá. La línea azul, que va pasando acá arriba, es el potencial de aceite, a través de un análisis de racimos. Y allá me dan como 24, 25, y yo traigo 20 en la planta, tengo 4 y 5 puntos. ¿Cuál es esa diferencia? ¿Qué está pasando allí? Y entonces, la pelea del gerente, con el ingeniero de campo, y el ingeniero de la planta, oiga, ¿qué pasa con el aceite? ¿Cómo así que yo puedo producir 24, 25, 26, y la planta me da 20? Para eso, entonces, nosotros hemos hecho varias metodologías, para poder encontrar esa brecha, cómo se cierra esa brecha. Una de esas, el masa que pasa al digestor, que no es motivo de esta presentación, otro es una solución semi-automatizada, pero la que vamos a hablar ahora, es esta de acá arriba, PIA, la potencial de aceite automatizado. La base de todo esto, eran los análisis de racimos, que es lo que se hacía originalmente. Entonces, miremos como para enfocarlo a ustedes, esas diferencias, ¿dónde están? ¿Cómo es el producto? También ustedes, de pronto algunos de ustedes ya la han visto. Yo tengo un potencial de aceite, 27% de aceite por racimo. Si el mundo fuera perfecto, en la planta sacaría 27% de aceite. El mundo no es perfecto. Yo sé que se me queda una pérdida de aceite en campo. Aquí hemos cuantificado unos datos con algunos estudios. Entonces, ya la TEA me da 26.5. Ah, y que tengo plagas y enfermedades. Muchos estudios les demuestran que estoy del orden del 2%. Ah, y entonces ya la TEA en planta, tasa de aceite, 24.5. Ay, pero es que yo le metí impurezas durante la cosecha. Entonces, eso me representa .5. Ay, que tiene que ver el pedúnculo, largo .3. Y así sucesivamente, la pérdida de calidad por criterio de madurez es de lo que más afecta. Y en la planta hay unas pérdidas. Entonces, yo tengo 20.8. Se me perdió todo eso. La inquietud es, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo es el negocio? ¿Cómo pago yo? ¿Cómo me pagan allá? ¿Qué potencial estoy midiendo? ¿Será que yo cuando llegue acá puedo medir un potencial que ya me recojo a toda esa historia y no quise un análisis de racimos perfecto? Eso es lo que estamos mostrando con las metodologías que queremos mostrar en estos momentos. Entonces, miremos, ¿el análisis de racimos tradicional qué es? Coja usted un racimo, desespíquelo, aquí ven las espiguitas, sáquenle una muestra con un cuchillo de todos esos granitos que están allí, quítele la pulpa, pesele o saque el aceite, y eso se me da una cantidad de tiempo, y tengo, sin mucho, uno, dos o cinco racimos por día de los milios que llegan a la planta. Claro, tengo un dato, pero ¿será que eso es representativo? Entonces, después decimos, bueno, al menos vamos a meterle alguna, alguna metodología para que escojamos unos cuantos racimos para poder tener como una, una muestra más representativa y sacamos un método de la cuerda. Después dijimos, ah, pero es que una relación entre el aceite y la humedad, y en vez de sacar este aceite por un método de extracción con solventes, hagámoslo por la humedad y las cosas fueron mejorando. Ah, entonces después dijimos, no, tengamos un vertedero donde puedo medir el caudal, la cantidad de aceite que hay acá, y hacemos unas ecuaciones y nos devolvemos a la cantidad de aceite que viene por el proveedor. Ah, interesante. Y estamos trabajando ahora en el MPD, que es una metodología que me facilita mucho de esto, pero como digo, no es el motivo de esta charla porque a ti me demoraría otro tiempo haciendo esto. Entonces, en último, esta metodología genera mano de obra, son actividades muy repetitivas, hay que meter cartuchos, hay que meter soldados, hay que meter cristalería, no me alcanza para lo que yo tengo en el turno. Entonces, eso era, pero digamos, cómo hemos venido desarrollando. Entonces, eso fue el potencial. Ahora, por la parte de los métodos tradicionales para las pérdidas y la calidad. Para el contenido de aceite, los que están familiarizados en los laboratorios de las plantas, tenemos aquí este aparato que llamamos el soflet. Aquí metemos en estos botellitas acá, la muestra con aceite de las diferentes muestras, y me da vueltas, vueltas y vueltas, y sale al final una cantidad de aceite. Esto se me puede demorar cuatro horas, cinco horas, seis horas, dependiendo. Y este es el método como controlamos las pérdidas. Preparo la muestra, la seco, la meto acá, y es cuando digo yo cuatro, cinco horas o al otro día, tengo resultado. Bueno, tengo un resultado, pero, ¿qué tanto puedo haber hecho con él? Los ácidos grasos libres, es una metodología para la calidad, y es una titulación que se hace usando solventes. Usando solventes que están regulados. El DOBI, índice de estudio de la blanqueabilidad, lo puedo medir, es decir, de manera relativamente fácil, en un equipo. Puedo medir impurezas insolubles, pero como ven, todo esto requiere tiempo, requiere cristalería, requiere elementos de laboratorio, requiere espacio. Todas esas metodologías están soportadas, por normas internacionales, como la ven aquí, por normas internacionales, por manuales que tenemos internamente, en el palma y en el sector, y esta referencia, así es lo que se hace. Pero como queremos mirar para otro lado, entonces, bueno, hagamos de manera las cosas diferentes. Entonces, yo con esto termino esta primera parte introductoria, he dicho los antecedentes, entonces, quisiéramos aquí, como para que la cosa no se vuelva tan monótona, antes de darle la palabra a mi compañero César, si hay preguntas, inquietudes, y estamos prestos a resolverlas. Entonces, de pronto, Juan Carlos, tú nos ayudas. Sí, gracias, gracias, doctora García. Los estamos invitando a que realicen sus preguntas, las preguntas que tengan hasta este momento, aquí está el doctor García, el ingeniero Díaz, que nos pueden colaborar con la resolución de las mismas. Recuerden que estamos en el chat, les pedimos que por favor, una vez hagan sus preguntas, nos cuenten quién la está haciendo, desde qué parte nos está enviando esa inquietud, de qué empresa representan en este instante. Entonces, los estamos, estamos pues en este momento, dando un espacio para que ustedes se animen, se animen a interactuar, se animen a realizar las preguntas, le manifiesten a los expositores sus inquietudes. Bueno, Jesús, mientras la gente se anima a preparar sus preguntas, vamos con un espacio, tenemos unas dos inquietudes, de parte de Colombia Palmera en línea, para los participantes. Para ello, les vamos a pedir que se dirijan al chat. En el chat, tienen ustedes un link, ese es un link que nos va a llevar, justamente se va a desplegar una página alterna, en la herramienta para interactuar, que es el Mentimeter. En el Mentimeter, ustedes van a tener la siguiente pregunta, a la cual les solicitamos que por favor nos contesten. Este es el espacio de la interacción. Este es un espacio importante para que los expositores conozcan, conozcan quién es su público, y de esa manera podamos mejorar la comunicación entre ustedes y nosotros. Bueno, la primera pregunta que queremos y les pedimos que nos respondan es, de acuerdo con su experiencia, ¿en cuántas horas se podría conocer la cantidad de aceite de fruto que entrega un proveedor a la planta? Por favor, tenemos allí en Mentimeter, ya tenemos una casilla, en esa casilla por favor escriban el número de la hora, las horas que ustedes consideran que se tardaría una planta para conocer la cantidad de aceite que hay en los frutos que entregan a esa planta de beneficio. Por favor, estamos esperando que realicen sus comentarios. Este es un espacio para interactuar. Queremos entonces que ustedes nos comenten cuántas horas se podría, en cuántas horas se podría conocer la cantidad de aceite de fruto que entrega un proveedor a la planta. Una vez tengan el número, le dan submit para los que están con su versión en inglés o enviar para los que tienen versión en castellano. Bueno, en este momento tenemos siete personas que se han manifestado. Esperamos que de las 93 personas se animen, nos animemos todos a participar para que les ayudemos a los expositores y contribuyamos a fortalecer este espacio de interacción, este espacio de interacción con el conocimiento, con la tecnología, con la innovación, con la identidad productiva. Llevamos 10 preguntas y respuestas. Vamos, animémonos. Animémonos a responder. Es muy fácil. Por favor, busquen en la barra inferior de sus pantallas, busquen el icono que dice chat. Activen el chat y ahí en ese momento hay un link que se está, que se ha desplegado. Brigitte va a volver a poner en este momento el link. Ya estamos recibiendo dos comentarios. Estamos recibiendo un comentario de Héctor Chamate y de Juan Gantiva. Una vez resolvamos esta pregunta que hace Colombia Palmera en línea a los participantes, procederemos a realizarle o a formularle las preguntas a los expositores. Bueno, llevamos 14 preguntas. Yo creo que están muy tímidos, doctor García, sus participantes están como asustados, pero yo estoy seguro que con el correr de la, con el desarrollo de la presentación, vamos a tener una mayor interacción. Definitivamente, no es fácil cuando tenemos nuevas herramientas de interacción, pero esta es la nueva realidad, la nueva realidad que tenemos. Nos plantea varios desafíos, entre ellos la forma como nos vamos a interrelacionar, como nos vamos a comunicar. Bueno, tenemos 15, 15 respuestas y le voy a pedir a Brigitte que pese a que ese 15 no alcanza a ser ni siquiera la mitad, estamos muy lejos de la mitad de los participantes, le voy a pedir a Brigitte que por favor revelemos las respuestas. Bueno, aquí tenemos una, las respuestas las tenemos en, en forma de nube. Las, los caracteres más grandes significan que son los caracteres que más ha votado, más han votado las personas. Doctor García, en este momento, sin lugar a dudas, hay, hay la mayor cantidad de los votantes, que en este momento son 16, nos dicen que son cuatro horas que se requieren para poder conocer la cantidad de aceite que hay presente, es en los frutos, cuando un proveedor los entrega a la planta. No sé si usted tiene algún comentario, doctor García. No, me gusta ese número, veo que hay desde dos horas hasta 24 horas, creo que los que escriben aquí conocen el tema y eso es lo que más o menos se conoce ahora, entonces, como dicen los muchachos, yo no quiero expoliar la película, entonces, más bien no doy la respuesta ahora y la dejamos para cuando terminemos la presentación. Digamos que tenemos cuatro horas, vamos a ver más adelante en cuánto la podemos sacar. Entonces, yo creo que dejémosle ahí, Juan Carlos, y tenemos la expectativa, entonces. Bueno, me parece muy bien, doctor García, sin embargo, hay una pregunta, o tenemos dos preguntas en este momento, Héctor Chamate nos pregunta, ¿es importante la medición de grasas trans en aceite de palma? Sí, perfecto, ya la había visto por aquí en el chat, aquí la tengo, muchas gracias por la pregunta, creo que es muy, muy relevante por toda la propaganda que hay de las grasas trans y justificada, las grasas trans son unas grasas malas para la salud, de eso no hay la menor duda, un poquito de química sencilla para no complicarnos la vida, imagínense una grasa que es, es como tres carbonos fijos y unas cadenas largas, largas con carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno, y esas cadenas pueden estar llenitas de hidrógeno que son saturadas o semi llenas de hidrógeno, digamos así que son insaturadas, ¿cuál es la ventaja de tener una combinación como lo que tiene la palma? que yo puedo usar de una parte para unas grasas sólidas y otra parte para unos aceites líquidos, entonces ¿qué pasa con el trans? para explicarme dónde es el trans y por qué es tan importante, el trans ocurre cuando yo tengo mi aceite, por ejemplo, que es bien, bien insaturado, o sea, con muchos dobles y triples enlaces por ahí metidos y yo quiero tener un producto sólido, entonces ¿qué hago? hago lo que llaman una hidrogenación, o sea, le meto hidrógenos, pero resulta que la naturaleza, esos hidrógenos vienen, digamos, puestos de un lado especial que llamo cis, pero cuando yo lo hago contra natura me quedan volteados, lo llamo trans, o sea, esos pedazos me quedan volteados, no como deben de quedar y esas son las grasas malas, entonces, hago todo este cuento y perdón que me alargo un poco, es porque el aceite de palma no contiene grasas trans, el aceite de palma que sale en el beneficio no contiene grasas trans, hay otros parámetros de calidad que vamos a ver ahora que queremos también mostrar, y que son muy importantes también, pero las trans no es un problema que nos aqueja a nosotros, y la agradezco mucho por la pregunta. Hay una segunda pregunta, muy seguramente doctor García, usted la ha leído en el chat, la fórmula Juan Gantiva, Juan Gantiva nos gustaría que todos los participantes conocieran, de qué empresa y en qué parte del país nos está formulando esta inquietud, la inquietud se trata y nos pregunta, ¿se puede hacer determinación del potencial de aceite por desespigado en fruto para material híbrido? Sí, sí me puede hacer por desespigado para material híbrido, pero ya vamos a mostrar la tecnología que estamos usando ahora, que se puede hacer de manera más representativa, pero sí se puede hacer y con la tecnología del MPD también nos puede ayudar para eso. Gracias por la pregunta Juan. Ok, yo pienso que con este espacio intermedio de interacción, doctor García es suficiente, este también es un espacio para activarnos, este es un espacio para saber que estamos en función de interactuar, entonces yo le doy la palabra nuevamente al doctor García, al ingeniero Díaz, para que continúen con su presentación. Listo, entonces ahora va a seguir mi compañero César y yo retomaré más adelante, entonces César tienes el control y tienes la palabra. Perfecto, mil gracias, mil gracias por la invitación. Siguiendo con la línea de, precisamente conceptual que Jesús venía comentando, entonces vamos a ver ahora los antecedentes en cuanto al uso de tecnologías NIR. Empecemos entonces por un marco teórico breve, ¿dónde está ubicada la tecnología NIR? Exactamente a qué nos estamos refiriendo, pero resulta que en el espectro en el cual todos convivimos, ya sea con nuestros teléfonos celulares, con nuestra radio de los automóviles, ya sea con los radiotelefonos de una planta de beneficio, inclusive hasta equipos mucho más especializados como Rayos X, están en un espectro electromagnético. Específicamente en qué franja se encuentra este tipo de radiación y muchas veces cuando nombramos la palabra radiación se asemeja que es algo nocivo y no necesariamente, de hecho tenemos radiación no ionizante, en este caso que es donde se encuentran los equipos NIR precisamente, es radiación parte visible y parte que no es visible y se encuentra entre la longitud de onda generalmente entre 800 y 2500 nanómetros. Es una longitud para nada nociva, por así decirlo, para lo que estemos analizando. Un beneficio enorme que se tiene con esta tecnología precisamente es que ella puede detectar entre muchos enlaces, precisamente detecta lo que sea enlace de carbono-hidrógeno, oxígeno-hidrógeno, nitrógeno-hidrógeno. Entonces, ¿dónde están presentes generalmente? Sobre todo carbono-hidrógeno y oxígeno-hidrógeno. Están presentes en productos orgánicos. Y pues, ¿qué productos orgánicos tenemos aquí? El aceite de palma, aceite de palmiste y los subproductos que ya conocemos. Tenemos la tusa, la fibra, el cuesco, entre otros, ¿sí? Entonces, digamos que esa es una de las grandes ventajas que tenemos con la tecnología y es que podemos detectar el comportamiento, ese movimiento intermolecular que se da entre esos enlaces, ¿sí? Inclusive, pensando un poco más allá, inclusive la molécula de nitrógeno-hidrógeno no necesariamente presente en el aceite de palma, pero sí que pueden estar presentes, por ejemplo, en plantación, en los mismos efluentes, en una planta de edificio, de alguna forma. Entonces, como vamos a ver ahora, es un equipo muy flexible que se puede aplicar prácticamente a casi todos los puntos del proceso, ¿sí? Los fenómenos que vemos aquí, los fenómenos físicos de cómo funciona este tipo de equipos, pues son tres, básicamente. Que es la absorbancia, la transmitancia y la reflectancia, como vamos a ver ahora en algunos casos. Precisamente hablando del funcionamiento de estos equipos, ¿sí? De específicamente los que evaluamos, ¿cómo fueron construidos? ¿sí? ¿Cómo funcionan? Entonces, encontramos dos grupos grandes de equipos. Por un lado, están los equipos por transformada de Fourier, que básicamente es el principio matemático, cómo se obtiene desde que estoy analizando una muestra, ¿sí? La luz emitida por el equipo es absorbida y reflejada de alguna forma por esa muestra, ¿sí? Llámese una muestra de aceite, una muestra de fibra, ¿sí? Por ejemplo, esa luz que logra emitir el cuerpo, finalmente se percibe como una energía, ¿sí? Y esa energía se grafica y se entiende en un interferograma, como el que vemos aquí en la parte inferior, por medio de modelos matemáticos, entre esos transformada de Fourier, se obtiene un espectro, ¿sí? Este espectro es el inicio del trabajo precisamente para, ¿cómo hacemos para llegar desde ese elemento, que es casi una huella digital de lo que estemos analizando, hasta llegar a un modelo de predicción, ¿sí? Que es sumamente importante y es muy bueno. Entonces, otro principio de funcionamiento, también de los equipos NIR, son los equipos dispersivos, ¿sí? Donde el funcionamiento es muy similar, pero básicamente lo que cambia es la forma como esa luz en el cual el cuerpo, que es refleja, en el cual refleja la luz precisamente que emite el equipo, ¿cómo esa luz se puede interpretar? En este caso, a través de un arreglo de diodos, una matriz de diodos de 256 diodos o píxeles, electrónicamente esa señal se transforma finalmente en un espectro, ¿sí? Entonces, son dos tipos de funcionamiento, pero igualmente siguen siendo equipos NIR para propósitos distintos. En este caso, para los equipos que inclusive estamos evaluando actualmente, en otro escenario, lo que acabamos de ver como transformada de Fourier, pues hace parte del equipo NIR Flex N500. Generalmente se utiliza, de acuerdo a la experiencia vivida, tanto en los laboratorios nuestros, como en los de planta beneficio, quienes cordialmente nos apoyaron, nos están apoyando con este trabajo. Ese uso, digamos, de los equipos NIR Flex N500, es más para laboratorio, ¿sí? Precisamente, pues como se ve en la imagen, es un equipo robusto, es un equipo muy bueno, y las mediciones incluso nos dan un poco más de resolución si es que requerimos una resolución superior respecto a lo que vamos a ver ahora. Por otro lado, entre los equipos dispersivos que encontramos, está el NIR Proximet, que es el que vemos ahí en el primer equipo, es un equipo que lo llamamos el Tobataya, o el equipo el Guerrero, porque es un equipo que, como fue fabricado, ¿sí? Con grado IPS 67, es un equipo que aguanta las condiciones agrestes que puede haber en una planta de ejercicio perfectamente, como sabemos, el polvo, polvillo, vapor, mugre, aceite, etcétera, ¿sí? Incluso hasta el trabajo pesado. Entonces, es un equipo que a pesar de toda esa rudeza que digamos puede haber en el ambiente, la respuesta que se obtiene por la medición de cada una de las muestras es sorprendente, ¿sí? Entonces, inclusive es un equipo pues que puede usar, no necesariamente tiene que estar dentro del proceso, sino también puede estar en el laboratorio con todos los aditamentos que ya conocemos. Y por otro lado, ¿qué tenemos también en esa misma arquitectura, en dispersivos? Tenemos el equipo NIR Online. Es un equipo que precisamente es para mediciones en línea. Lo que se hace es que a través de una tubería, a través de un accesorio de, digamos, de conexión, el equipo se inserta, ¿sí? Y es capaz de medir en línea lo que esté pasando por la tubería que tengamos. En el caso nuestro, como vamos a ver más adelante, para el proyecto de potencial industrial de aceite, el cual Jesús comentó ya algunos apartados, ese equipo nos permite determinar dos variables específicas por ahora, que la verdad es un hito para la panicultura, ¿sí? Porque anteriormente tratar de determinar esas variables no es tan sencillo. ¿sí? De forma manual y requiere, digamos, demasiado trabajo. Con este equipo, que logramos caracterizar en el apoyo con la empresa Boki, de Suiza, junto con la planta de beneficio de provincia, en la cual tenemos un proyecto que vamos a mencionar ahora, hemos llegado a unos modelos muy interesantes. Precisamente hablando del trabajo en conjunto, ¿sí? Entonces, les presento la alianza, pero así es lo productiva, entre Boki, que Boki Lago Técnico de Suiza, es la empresa desarrolladora de este tipo de tecnologías. Ella se encuentra localizada en Suiza y tiene, digamos que, operaciones en varias partes del mundo. junto con las plantas de beneficio, ¿sí? Quienes, especialmente en zona central, específicamente hablando de Palmas del Cesar, Extractora Monterrey, Extractora Palmatra, Palma y Trabajo, ¿sí? Básicamente, digamos que en esas plantas que hemos trabajado, hemos desarrollado varios modelos, como vamos a ver ahora, y con Boki lo que estamos realizando, precisamente es, no solamente caracterizarlos, la materia prima que tenemos aquí, sino también ir más allá en cuanto a modelos matemáticos, modelos de predicción, que sean mucho más avanzados, y a la final que el usuario, que el palmero, ¿sí? Sea pequeño, sea mediano, sea grande, tenga a la mano una tecnología que le permita tener resultados y respuestas muy rápidas, ¿sí? Ya lo comentaba Jesús, de acuerdo a la encuesta que se hizo, había entre 4 y 24 horas, hasta 48 horas. Lo que vamos a ver ahora, incluso, la palabra hora sobra, ¿sí? Porque ya nos bajamos de hora a minutos, ¿sí? Entonces, siguiendo con el tema de aproximación metodológica para solucionar los problemas, empezamos entonces con qué es la tecnología de NIR para dar solución a los problemas. Entonces, ¿cómo funciona específicamente este tipo de equipos? Los espectros son como las huellas digitales para cada muestra analizada. Es decir, cada muestra que se analice por ese tipo de equipos, ¿sí? Ya sean los equipos de sitio, los equipos del laboratorio o inclusive hasta el mismo NIR online, si hablamos de muestra, pues es un equipo que está analizando muestras cada instante de tiempo. Entonces, imagínense ese universo de huellas digitales que puede estar sacando. Entonces, ese universo de huellas digitales lo tenemos plasmado aquí y son estos espectros, estas líneas que vemos una sobre otra, ¿sí? En este caso, es la caracterización de una muestra de aceite de palma crudo, APC. Entonces, como les comentaba anteriormente, al analizar las muestras a través de estos equipos, ¿sí? Se obtiene una respuesta en transmitancia, que es el fenómeno precisamente físico que tenemos en ese caso relacionado con la luz. Después de esto, ¿qué se genera? Pues precisamente lo que, al siguiente paso que hay que avanzar es a cada uno de esas huellas digitales, pues a qué ciudadano, por así decirlo, se lo voy a asignar, ¿sí? Entonces, si tomé mil huellas digitales, es decir, mil muestras, ¿sí? Entonces, tendría que tener mil personas, por así decirlo, ¿sí? En este caso, lo que se hace en este tipo de equipos para entrenarlos desde el inicio, como tuvimos que hacer en la parte inicial, es, cada vez que se tomaban la muestra en los equipos, ¿sí? Ya sea en sitio, ya sea en línea, se tenía que decir esa muestra a qué correspondían los parámetros que yo quería analizar. En este caso, por ejemplo, si yo analicé diez muestras, ¿sí? De aceite de palma crudo, y yo lo que quiero determinar es un modelo para que pueda predecir la cantidad de AGL o de ácidos grasos libres en esa muestra, entonces yo le decía, a la muestra uno que tomé, por favor, asígnele el valor dos, como vemos aquí, de AGL. A la muestra dos que analizamos, por favor, asígnele este valor y así sucesivamente, ¿sí? Estos equipos están construidos y en cuanto a la matemática está desarrollada para que apenas empiece a haber un modelo que se está armando, un modelo matemático a partir de varios datos que se van generando, entonces él empieza a generar una ecuación, como la que vemos aquí. Entonces, él empieza a generar este modelo precisamente donde lo que estamos comparando es los datos de ácidos grasos libres que yo generé como referencia en mi laboratorio, es decir, con los métodos que mostró Jesús, métodos convencionales, entonces en este caso yo tuve que ir a hacer la titulación y todo lo demás para poder llegar a esos datos de AGL, por ejemplo, ¿sí? Y en el equipo lo que hice fue pasar las muestras y decirle, listo, cada muestra de las que yo le pasé equivale a este valor, ¿sí? Después él me va a decir, un momento, a partir de la muestra 10 no me entreguen las muestras, entonces ahora usted entregueme muestras nuevas de las cuales yo no conozca, ¿sí? Yo como NIR no conozco, entonces a partir de la muestra 10, por ejemplo, él empieza a predecir, empieza a predecir, listo, la muestra que usted ingresó equivale a tanto en AGL, eso funciona de forma simultánea con la cantidad de parámetros que ustedes deseen como lo estamos viendo acá, es decir, si yo entregué el equipo para que determine ácidos grasos libres, DOBI, humedad, impurezas, índice de yodo, peróxido, perfil de ácido grasos, entre otros, ¿sí? A partir del análisis de una sola muestra lo puede hacer, si yo paso una muestra de aceite y tengo entrenados todos estos modelos, a partir de una sola muestra me va a generar toda esa cantidad de modelos, de respuestas, ¿sí? Si nos ponemos a pensar cuántas veces y cuánto tiempo y cuánto personal, cuánto recurso tendría que invertir yo para poder obtener esa cantidad de parámetros, ¿sí? Teniendo en cuenta que eso es a partir de una muestra. Ahora, el resultado de eso es también impresionante y es cuando el equipo está sumamente entrenado, ¿sí? Con muy buenos datos y aquí vale la aclaración de todos estos métodos de referencia, precisamente de predicción por referencia, cuál es uno de los secretos y es la variabilidad de los datos, es decir, si yo sé que lo que estoy analizando es una unidad orgánica, ¿sí? El fruto, la palma de aceite es una unidad orgánica cuya variabilidad es alta y está relacionada de acuerdo a lo que se ha visto, a si el clima cambió, si llovió, no llovió, si hizo sol, si no hizo sol, si se cortó a tiempo el racimo, si no se cortó a tiempo, si está, dependiendo del grado de madurez, dependiendo del cultivar, ¿sí? Eso sin hablar ni siquiera de los cultivadores híbridos porque ese es otro universo al cual estamos explorando y nos damos cuenta que la caracterización tiene que ser casi que por cada cultivar específico, entonces, esa variabilidad, ¿sí? Digamos que fue considerada y está siendo considerada por ahora para ir robusteciendo los modelos para que el modelo sea lo más incluyente posible, es decir, que me incluya los extremos viendo esta gráfica, que me incluya los extremos tanto de los valores más bajos y más altos, valores intermedios o valores promedio, ¿sí? Esa variabilidad que le demos precisamente va a ser un modelo mucho más nutrido, ¿sí? Y a la final, pues me va a dejar una ecuación, un modelo genérico como se maneja, digamos, este tipo de elementos de predicción y es una ecuación con un índice de R cuadrado donde sabemos que lo que esté más cercano a uno este valor, pues es mucho más positivo para nosotros, entre otros estadísticos que se miran automáticamente en el software cuando se está haciendo todo este ejercicio. Entonces, para tener aquí claro es, si ponemos una muestra, podemos tener múltiples parámetros al tiempo siempre y cuando lo hayamos entrenado, considerando la variabilidad de lo que estemos analizando. Ahora, por otro lado, las metodologías para medir el potencial de aceite en línea. Precisamente de lo que les había comentado de este sensor Neonline dispersivo, nosotros estamos adelantando un proyecto que inició desde el 2015 formalmente, pero pues ya lleva unos pocos años atrás con otras publicaciones, sino que a partir de ese año formalmente empezamos a darle mayor fuerza. Ese proyecto ha tomado tanta envergadura que ya se está desarrollando una patente, ¿sí? Como lo vemos aquí, una patente que está en registro en la Superintendencia de Industria y Comercio y también está en proceso de patente a nivel internacional ante la WIPO, ¿sí? Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Entonces, ese es un trabajo en conjunto entre CINIPALMA y Agroince que hemos desarrollado inclusive con esta tecnología Neonline que como les digo nos permitió dar un salto más allá de lo que esperábamos y nos ha hecho alcanzar los sueños que siempre hemos buscado como gremio. Bueno, ¿qué elementos conforman la metodología? Entonces, ¿cómo se determina el contenido de aceite en línea? ¿sí? Si ya de por sí determinar el contenido de aceite en un laboratorio pues digamos que es más visible, es más entendible porque pues estamos interactuando con ese fenómeno, estamos pesando, estamos cortando, estamos armando, pasando por SOSLET, etcétera. Pero aquí en este caso pues sí estamos viendo los equipos pero ¿cómo se determina y cómo se asocia esa cantidad de aceite? Pues resulta que todo esto empieza por un modelo, ¿sí? Una ecuación que al final pues qué es lo que me permite hacer integrar en el tiempo y este es uno de los puntos claves de esta metodología, el tiempo, ¿sí? Si sabemos que estos racimos que vienen de la palma de aceite dependiendo, independiente del cultivar, tiene una variabilidad muy alta, ¿sí? En cuanto a los datos, a la naturaleza de los datos, entonces el tiempo y la forma como yo lo capture va a ser crucial para poder aguardar y poder abrazar esa variabilidad que yo necesito al final para poder dar resultados mucho más confiables, ¿sí? Entonces, aquí lo que hacemos es considerar por una parte el caudal, la composición, la densidad, ¿sí? Y finalmente cómo se considera el fruto asociado a cada proveedor. Entonces, como lo vamos a ver ahora, el caudal se determina a través de un diseño hidráulico de ingeniería, pero en este caso fue adaptado para licor de prensa, porque como vamos a ver, el licor de prensa por sus condiciones físicas es totalmente distinto a lo que conocemos en, digamos, en la naturaleza, ¿sí? Y es uno de los fluidos más complejos que hay, inclusive para su estudio no es tan sencillo. Entonces, se diseñó un vertedero hidráulico que lo que me permite es a través de unos equipos de unos sensores yo puedo determinar a través de la altura determina el caudal o el volumen por unidad de tiempo, ¿sí? Ya tengo mi primera variable que es el caudal. Ahora bien, necesito determinar la composición, ¿sí? Pero si sabemos que toda esa cantidad de variables cambia en el tiempo, entonces sería bueno tener un equipo que me permitiera medir esa composición y su variabilidad. Por ende, el equipo Nira Online nos ha servido, digamos, para cubrir esa tarea, ¿sí? El equipo, como vamos a ver ahora, el equipo fue entrenado para que precisamente por cada instante de tiempo que pasa el licor de prensa por una tubería él es capaz de decirme este porcentaje de aceite, este porcentaje de agua viene en ese licor de prensa en estos segundos, ¿sí? Entonces, ya se podrán imaginar el volumen de datos que vamos a tener representativos para cada proveedor. Por otra parte, la densidad del aceite, se determina a través, indirectamente a través de un modelo que relaciona la temperatura del licor de prensa, la temperatura del aceite con la densidad del aceite y con los respectivos sensores que hay para captura. Y finalmente, hay una selección de proveedores donde el usuario, el operador en el área de trabajo, él es capaz de decir a cada vagoneta que va pasando, ¿sí? Yo le asigno un proveedor que ya previamente pues se dio a conocer desde que ingresó la planta, incluso, ¿sí? Entonces, cada vagoneta prácticamente viene bautizado con proveedor A, proveedor B, proveedor C, ¿sí? Entonces, esta metodología que me permite hacer cada 5 segundos y en tiempo real y del 24-7, 365 días, conocer el potencial industrial de aceite. Ya hablábamos anteriormente y veíamos en las encuestas que hablábamos de 24 horas, 48 horas, 4 horas, bueno, en este caso, es cada 5 segundos conocer el potencial de aceite como va, ¿sí? Entonces, ya sea en un instante de tiempo o ya sea por un problema, o ya sea en un día, en una semana, en un año, se puede hacer. El sistema funciona de forma continua con baja intervención humana que es uno de los, digamos, de los pros del sistema y otra cosa, es un momento importante, es que se analiza al menos el 90% de esa cantidad de fruta que llegó. Es decir, si llega un proveedor de X plantación, a él se le asegura que como mínimo el 90% de ese cargamento, de ese viaje que lleva la planta, se va a analizar a través de la metodología, ¿sí? Entonces, pues si anteriormente teníamos por otros métodos coger unos racimos, coger 10 racimos, ¿sí? Aquí estamos hablando ni siquiera de los racimos, estamos hablando ya del licor como tal, la esencia que lleva gran parte del aceite. En otros apartados les vamos a hablar de que no solamente se puede determinar el contenido de aceite de agua en línea, sino inclusive ácido graso libre y obvio que es algo en lo que estamos trabajando, estamos soñando ahora. Por otro lado, ¿qué tenemos? Entonces, ¿esto cómo se ve dentro de la planta de beneficio? Iniciamos cuando el fruto que llega en un camión, en una volqueta, en la tractomula, en medio de transporte, llega a la planta de beneficio, se obtuvo la información de su remisión, por ejemplo, de dónde viene, qué finca viene, qué lote, etcétera. Cuando ya una vez se da la autorización para descargar el fruto en las tolvas, posteriormente empieza el proceso de organizar ese fruto en vagonetas y se da lo que llamamos batch o lo que llamamos grupo, lo que llamamos ese proveedor en esas seis vagonetas, en esas cinco vagonetas, en esas tres vagonetas de acuerdo a la capacidad que tengamos en planta. Posterior a eso, entonces, hay un proceso ya sea de pesado automatizado o de peso promedio de acuerdo como se tenga en la planta del momento para saber y tener la masa de fruto de ese proveedor que llegó que vamos a analizar. Se envía la esterilización como ya sabemos para qué es este proceso precisamente entre varias cosas, ayudar a separar el fruto de la tusa que tenemos entre otras cosas y cuando ya transcurre el tiempo de esterilización llega a un punto ya sea un puente grúa ya sea un transportador redler, digamos, de acuerdo a la dinámica que se tiene en la planta, el operador en ese punto ya dice, listo, esas tres vagonetas, esas cuatro, cinco, seis vagonetas que salieron de esterilización hacen parte del proveedor A, ¿sí? Entonces, él en una pantalla empieza, como vamos a ver ahora, él empieza a indicar, listo, vagoneta uno, tres, cuatro, cinco, seis, hace parte del proveedor A, B, C, de acuerdo a lo que se está designado, ¿sí? en este punto. Posteriormente sigue el proceso como conocemos que el fruto entra donde, los racimos, entra donde el frutador, ya hay una separación donde tenemos las tusas y tenemos el fruto ya, digamos, estervizado, separado, el cual se envía a digestión y prensado. En digestión y prensado surge el fenómeno que conocemos que precisamente se genera el licor de prensa, por un lado, que es el fluido que estamos analizando y por otro lado la torta de prensado y ese fluido, ese licor de prensa llega precisamente al tanque que hemos anteriormente que llamamos vertedero hidráulico, ¿sí? con todos sus sensores y todos sus aditamentos. Entonces, después de eso, en ese mismo punto se diluye el licor de prensa, se le inyecta agua de acuerdo a la cantidad de dilución que se requiera en el momento. Después, ese licor de prensa diluido pasa a un área de tamizaje. Después del tamizaje, sigue una tubería que va hacia el preclarificador o al área de clarificación de acuerdo como lo tengamos en el proceso. En ese punto, entre el tamizaje y la clarificación, está configurado el sensor MIR-ONLINE para que él esté midiendo por unidad de tiempo la cantidad de licor diluido precisamente que se generó y de la cual nosotros conocemos en qué momento ese fruto, ese racimo que entró de ese proveedor pasó a ser fruto, después pasó a ser licor de prensa y después pasó a ser licor diluido. ¿Por qué? Porque se dice el estudio de qué fue el movimiento donde se determinaba en promedio en qué momento surge cada etapa, de acuerdo a los tamaños incluso de cada uno de los cargamentos. Entonces, aquí hay una muestra de cómo el acceso a la tecnología MIR-ONLINE permitió desarrollar esos modelos de predicción de hecho, únicos para la palnicultura pues no, digamos que para este tipo de aplicaciones no lo sabía hasta ahora. De alguna forma pues somos pioneros junto con la planta de beneficio en desarrollar este tipo de investigación. Lo que vemos aquí es que a partir de métodos convencionales como análisis volumétricos, como les decía, los métodos de referencia, se entrenó este equipo alrededor de 2.000 muestras, o sea, se tomaron alrededor de 2.000 muestras de licor de prensa, se analizaron, se midieron cuántas fases y qué fases tienen y se calibró el equipo de acuerdo a esa información. Posteriormente, después de las 2.000 muestras, pues el equipo ya empezó a predecir mayores resultados. Esto es parte de esos modelos precisamente, entonces tenemos el modelo de predicción de aceite, ¿sí? Como ven aquí una gráfica bastante nutrida, ¿sí? Donde él nos dice para cada dato, para cada parte de ese licor que ingresó, yo le voy a decir qué porcentaje de aceite tiene, es decir, la construcción de modelos de predicción del aceite asociada a fruto de campo ya se puede dar, digamos, ya es una realidad, ¿sí? Tenemos unos estadísticos que son muy buenos, ¿sí? De acuerdo a que si estamos más cerca a uno o más cerca a cien, pues son muy buenos, entonces tenemos unos datos muy buenos y lo que estamos viendo aquí es precisamente de estos tubitos de ensayo que veíamos en el laboratorio, ¿sí? Que tomamos 1,176 veces, ¿sí? Entonces, se revisó en cuánto está cada una de estas fases precisamente a nivel volumétrico, ¿sí? Y ese dato se ingresaba al software de calibración del equipo, ¿sí? Lo mismo se hizo para la fase de agua, ¿sí? Y se generaron dos modelos de predicción a partir del licor de prensa, cantidad de agua y cantidad de aceite. Entonces, aquí está el proceso de cómo se hace eso, cómo se hizo manualmente, en la planta junto con el franque de vertedero, ahí está el compañero Mauricio, un ingeniero, uno de los ingenieros del proyecto precisamente con quien hemos trabajado, toma la muestra de licor de prensa y posteriormente se debe cargar unos tubos de ensayo en los cuales se proceden a leer, se centrifugan y se leen en el laboratorio, así como lo está haciendo él, digamos que todo esto no ha sido parte del procedimiento incluso que hemos determinado. Después de esto se lleva al laboratorio y el proceder leen los tubos de ensayo uno por uno, posteriormente se ingresa la información al software. En este apartado lo que vemos es el tema de el estudio de tiempos y movimientos, cómo se determinó para cada uno de los proveedores y los tamaños que tenemos pequeño, mediano, grande, de acuerdo a la cantidad de fruta que traía, cómo se determina y cómo se le da mayor confiabilidad para que lo que estemos analizando realmente corresponda a ese proveedor. Aquí está precisamente parte de la pantalla donde el operador indica estas vagonetas son del proveedor A, del proveedor D, del proveedor I. Previamente se hizo toda la, digamos, el listado de proveedores en los cuales existen ya en esas pantallas táctiles, lo cual facilita demasiado la operación y reduce incluso el tema de formatos de estar escribiendo que se pueden equivocar por la hora, entre otras cosas. Como les comentaba, el sistema de vertedura hidráulica, entonces, él nos permite nos permite hacer entre varias cosas, nos permite determinar el caudal, la densidad del licor de prensa, la composición cuando se captura de forma manual y el mejoramiento en cuanto al tema de los sedimentos. Cuenta con unos sensores para medir nivel, temperatura, sedimentos, la dilución para el licor de prensa, los puntos de muestra específicos y pues para eso tuvimos que pasar por una ingeniería de detalle, o sea, considerando que sí había un modelo de un diseño de vertedero anterior, nosotros tuvimos que hacer una adaptación de ingeniería, de procesos y conocer realmente qué es lo que estamos analizando, conocer el licor de prensa y diseñar un vertedero, inclusive todo esto está dentro del tema de la patente. Hay una cosa, un tema más interesante y es, listo, yo tengo una cantidad de sistemas funcionando, pero ahora bien, ¿cómo hago para que todo se hable entre sí y cómo hago para yo tener esa información, ese dato de potenciar la industria del aceite por proveedor, por hora, por día, por semana, por año, ¿sí? ¿Cómo hago eso? Necesito un buen sistema de información el cual nosotros desarrollamos al interior de CINIPALMA y ese sistema de información no solamente se queda en el equipo, ya sea en un laboratorio, en un servidor, sino él también, digamos que de forma distribuida, trabaja en el proceso, en los equipos de control automático, PLC, se encarga precisamente de hacer todo ese tema de control de tráfico, de señales, tanto de control como de monitoreo, ¿sí? Entonces, entre muchas cosas, nos permite hacer la gestión de la administración, ¿sí? La gestión de esos indicadores que necesitamos de forma urgente, ¿sí? Si estamos hablando de que generamos información cada cinco segundos, este sistema es capaz de almacenar esa información, de mostrarla, ¿sí? Y de darle acceso, digamos, a las personas que están requiriendo en el momento, desde el director de planta, el gerente, lo más importante para poder tomar decisiones a tiempo. Ahora, ¿es posible ver en línea los procesos para obtener el potencial de industria de aceite? Claro. Como vemos aquí, estas son dos pantallas, por así decirlo, que están presentes dentro de las pantallas que tenemos en el proceso, tanto para el control de proveedores, como vemos aquí, algunos nombres, como el control de variables. Entonces, lo que se le da acceso, digamos, a visualizar al operador, no tanto a modificar variables por seguridad, entonces, son este tipo de elementos que están contenidos dentro de ese sistema de información o ese ecosistema de aplicaciones llamado el sistema de información PIA. Por otra parte, metodologías para el análisis de seguimiento y control, ¿sí? Entonces, hablando ya de los equipos NIR de laboratorio, ¿sí? Ya en la etapa, habiendo sortido la etapa de precisamente entrenar estos equipos en los laboratorios nuestros, con muestras tomadas y implantadas de beneficio, pero con otro tipo, digamos, de análisis, pasamos a entregar estos equipos a plantas de beneficio en calidad de evaluación, precisamente para someterlos al ambiente real y a las condiciones reales de las muestras, de cómo surgen en el proceso y que realmente qué adaptaciones hay que hacer para que esas muestras puedan ser analizadas. Aquí vemos un video donde se hizo el ejercicio tanto en Palma del Cesar como en Pandaren de Puerto Wilches, en Monterrey y en Palmatra, en estas plantas de zona central. Se recogió información importante no solamente cómo leer, y preparar las muestras, sino cómo adaptar estos equipos que son sumamente flexibles para el contexto en que estamos trabajando. Como vemos aquí, vemos las cajas Petri con cada una de las muestras, ya sean líquidas, como estos aceites, aceite de palma cruz, aceite de palmixte, como las muestras sólidas. Estos equipos, sobre todo el equipo NIRFLEX N500, tienen algunos aditamentos para hacer temas de calificación visual como tal del equipo. y aquí vemos finalmente parte de ese gran beneficio que tenemos y es el equipo una vez esté entrenado, él conozca el contexto de las muestras que le estamos suministrando, él es capaz de entregar resultados en menos de, en alrededor de un minuto, ¿sí? O sea, un minuto para ver una muestra, un minuto para entregar un resultado. Este tipo, digamos, de, eso es un hito porque pues anteriormente lo que teníamos era que esperar cuatro horas, esperar varios minutos o hasta días, si era el caso, para analizar muestras compuestas, ¿sí? Que este es el otro, el otro problema. Muchas veces en las plantas de edificio tenemos que acumular y acumular y acumular muestras de todo el día, hacemos una aleatorización, sacamos una sola muestra y esa muestra es la que va para el SOSLED o la que va para otros procedimientos, ¿sí? Entonces, estamos diciendo que la variabilidad de todo el día se va a resumir en una sola muestra, ¿sí? Digamos que para el control del proceso no suena, digamos, tan lógico. En este caso de este equipo, si podemos recolectar muestras cada cinco minutos, cada diez minutos, cada quince minutos, de acuerdo a cómo cambia el proceso, de acuerdo a cómo sea la dinámica del proceso, entonces, el equipo nos va a entregar por cada minuto que le podamos entregar una muestra, nos va a entregar no solamente un resultado, como lo vimos, nos va a entregar varios parámetros al tiempo. En este caso, por ejemplo, estamos midiendo una cusa, cusa prensada, nos está diciendo al tiempo, parámetros de humedad y de contenido de aceite o pérdidas, ¿sí? Que se están dando en ese caso. Si tuviéramos diez parámetros para ese producto, perfectamente los va a mostrar, ¿sí? Y se pueden descubrir más beneficios con estas tecnologías, entonces, quisimos ir más allá, ¿sí? Es posible identificar la composición del fruto a partir de una muestra, ¿sí? Es decir, ¿será que si yo cojo un fruto totalmente embolido con todo y almendra y nueces y huesco y lo demás, el equipo es capaz de determinar y decir qué es mesocapio, qué es almendra y qué es huesco? Pues, digamos, debe haber una diferencia espectral, por así decirlo, en las huellas digitales, ¿sí? Internamente, o sea, el huesco, ¿será que tiene una huella digital diferente a la huella digital de la almendra y a la huella digital del mesocapio? ¿sí? Ahora bien, ¿y será que con esto también es posible identificar qué cultivar y el origen de esas muestras de dónde vienen? Porque, por ejemplo, si pudiéramos tener muestras de Malasia o de Nigeria, de Ecuador, de Centroamérica y las pudiéramos analizar por el equipo, ¿será que con un modelo específico es posible determinar de dónde vienen? O sea, por ejemplo, si tenemos aquí en Colombia guinensis, oleífera, oleífera partenocárbico, híbridos partenocárbicos, entre otros, ¿es posible? Como lo vamos a ver más adelante. En cuanto a las metodologías para medir el potencial de aceite en línea, ah, bueno, aquí en este punto ya le deseo el control a Jesús. Listo. Hola a todos, ¿me escuchan? Perfecto. Bueno, entonces, ya vimos toda la parte gruesa, pero entonces recuerden que están manejando dos conceptos. Por un lado, potencial de aceite y por otro lado, seguimiento y control. Entonces, veamos los resultados de los dos bloques. Para la primera parte, ya tengo el control, pero no me mueve. Ya. Entonces, para la primera parte tenemos cuáles son los resultados. Vamos a mirar. Perdón. Listo. Entonces, ¿qué se logra con la metodología de potencia industrial de aceite en línea? Entonces, miremos primero que todo aquí los camioncitos y esa es la parte bien bonita del asunto. Mire que estamos primero en el camión de arriba. Es un camión de un proveedor de un Pepito Pérez. Estamos evaluando ese señor 13.3 toneladas. O sea, es una muestra que eso no es muestra. Eso ya es la realidad. ¿Sí? Me da un promedio de potencial de aceite de 25.30. Pero mire que tiene datos en momentos de 23, datos de 21, datos de 31. Entonces, primer mensaje, variabilidad casi que instantánea de lo que estamos midiendo. Y segundo, definitivamente, ese camión que llegó ese señor de un Pepito Pérez es diferente de doña María Estuardo de la evaluación 4. ¿Sí? Que tenemos unos porcentajes de aceite de 16, 18, 15, 17 y en promedio 15, 84. Entonces, de entrada, ustedes ven aquí el pecado que estábamos diciendo al principio de la presentación. Claro, yo a este señor por acá, yo asumo que tengo 20 en mi planta, le quito los 3 de mis costos y le pago el 17 y hice una cantidad de cosas agronómicas, una cantidad de manejo para que me llegue a eso y no se le reconoce. Pero este señor de acá abajo, doña María, ¿qué dijimos acá? Le estoy pagando el 17 cuando debería pagarle el 14 o el 13. Entonces, de entrada, uno dice, wow, esto sí tiene para dónde ir. Esto es un futuro y esto es una realidad que estamos viendo acá. Entonces, ese es un primer mensaje que creo que está claro. ¿Sí? Mire la escala del tiempo abajo. Como yo mido casi bien continuamente, dependiendo de la capacidad de mi planta, estos 13 toneladas de este señor, básicamente los saqué en 28 minutos. Esto va a aprender de qué prensa tengo, cuántos digestores estoy usando y demás, pero son cosas que uno tiene que ajustar para cada planta de manera específica. Entonces, la respuesta a la pregunta de las 4 horas es que estoy instantáneo. Ya, ya la sabemos, ya César lo había dicho. Entonces, eso es algo que es un hito bastante, bastante grande. Ahora miremos otros resultados consolidados que también es importante saberlo. Entonces, tenemos un proveedor piloto A, el señor Don Carlos, ¿sí? Y mire que ese señor con varios datos, con toneladas, 8.2, 13, 12 toneladas, 14, me ha dado diferentes extracciones. Yo no puedo juzgar a Don Carlitos porque un día le saqué su extracción y me dio que hice, ah, pero es que el otro día le saqué 24.96, 25. Ojo, ¿qué es esto? El proveedor es un proveedor para la planta, pero el proveedor tiene diferentes fincas, diferentes lotes, diferentes manejos y pueda que tenga todo igual, pero si le dio por cosechar verde sobre maduro, se me tira todo lo que he hecho ahí durante todo el tiempo. Ese es otro mensaje. Hay que medir y estar midiendo para poder sacar una confiabilidad. El otro tema aquí que es importante es, ¿qué potencial es este? Miren, cuando yo mido el potencial y lo estoy midiendo ya en la salida de la prensa, ¿qué estoy diciendo? Ojo, aquí ya me llegó con toda la historia, con la tabla que yo presentaba al principio. Lo que se me quedó en el campo, se me quedó allí en las palmas o en el suelo o en la cosecha. Si está enferma, si está madura, sobremadura, podrida, ahí me llega. O sea, ahí está el potencial, por llamar potencial industrial, ¿sí? Que si se me cayó en el campo, que no sé qué, allí está manifestado. Entonces, si ven que es un potencial más real y la diferencia que hablaba yo de los 5 o 6 puntos, ahí ya desaparece y ahí ya viene con todo lo bueno o lo malo que hicieron en el campo. Ese es el otro mensaje que viene a quedar bien fuerte. Pero hay más mensajes. Miremos estos electrocardiogramas, ¿sí? Estos electrocardiogramas, aquí ya estamos mirando cada 5 segundos. Imagínate, tenemos datos cada 5 segundos. Aquí tenemos dos proveedores, dos lotes diferentes, ¿sí? Y podemos mirarlo por fecha de seguimiento. Entonces, ¿cuál es la inquietud con esto? Esto no es para chicanear, sin decirle, ojo. ¿Cómo empiezo yo a retroalimentarme con campo? Oiga, es que su lote 7 siempre me llama bajito a pesar que el lote 9 es similar y mire las diferencias que me dan. Ah, lo que pasa es que si no, yo no puedo fertilizar. Ah, bueno. Ay, pero es que mire que siempre llama más bajito acá. Ay, lo que pasa es que por allá eso es una loma y eso no puedo echarle el fertilizante o es el suelo muy malo. Ah, bueno, entonces, ¿qué prácticas agronómicas puedo hacer yo para mejorar eso? Y empieza la interacción que es bonito. O sea, esto no es para castigar ni para decir cómo nos integramos y cómo mejoramos entre todos y tenemos la herramienta que no habíamos tenido nunca. ¿Sí? Otro mensaje que es bien claro. Pero hay más mensajes. Este es otro mensaje muy interesante. Entonces, vamos a hacer aquí dando clic. ¿Eso qué es? Es la tea normal que se tiene en la planta en un día, 22.8. Mido la cantidad de fruta que me llegó en el denominador y el aceite que produje a final del día en la diferencia de tanques. Listo, sale la tea. Pero vamos a ver aquí, señores, la maravilla de qué pasa si yo mido eso cada cinco segundos. Miren la belleza que se me forma ahí. O sea, que ese 22.08 que yo saqué en un día es el resultado de toda esa variación que están viendo ahí. Lo cual es una cosa maravillosa y es desde el punto de vista de investigación eso lo emociona a uno bastante. Entonces, miremos, por ejemplo, este primer proveedor. Sí, el señor de 10. Doña Dori, digámosle. Entonces, mire que ya tiene de muy bajito hasta muy alto. ¿Sí? Pero miremos aquí otra maría por acá. Mire que en general está manejando un potencial bastante grande. Mire que unos son más o menos uniformes, mire que otros varían más. Mire que hay diferencia entre los cuadritos que ustedes ven aquí. ¿Saben por qué esa diferencia entre un cuadrito y otro? Porque como eso está en línea, entonces yo tengo que, ya hemos analizado muy bien en qué momento le digo, ah, aquí viene el fruto de don Pepito Pérez, pero ojo, que atrás viene el de doña María y me va a ir un punto en el digestor que se me van a juntar. Pues ya como medimos tiempos y movimientos y ya tenemos esto bien calibrado, entonces digo, ojo, mismo hasta acá dejo de medir y ya sé que dentro de cinco minutos o seis minutos, dos minutos, de acuerdo a la calibración de la capacidad de la prensa, vuelvo a medir al siguiente proveedor. Por eso ustedes ven aquí en los rectángulos verdes que hay una pequeña diferencia, es el paso entre proveedor y proveedor. Entonces, ¿qué machera que podamos hacer todo esto en línea? Ah, pero es que la planta se me varó. Pues también, mire, aquí está, aquí se me varó la planta y entonces ya el sistema sabe que yo paro acá, sigo acá y ahí no le mido a nada a nadie. Entonces, además de estar midiendo potencialmente aceite, estoy midiendo el control de la planta y allá el señor gerente en su oficina, en donde está está midiendo el celular, uy, se paró la planta entre las dos y veinticinco y las dos y cuarenta y las tres. Hijo de madre, estuvo parado ahí veinte minutos. ¿Se imaginan toda esa cantidad de información? Disculpe que yo me emociono hablando de esto porque vemos esa cantidad y calidad de información que tenemos. Pero ojo, vamos a tratar de mirar si con esto y este potencial que tenemos acá le pegamos a la TEA. Entonces, aquí hicimos un ejemplo, recuerden, TEA, Taza, 60 aceite, TEA, potencial industrial. Entonces, yo tengo el potencial de aceite que va con toda su historia hasta ahí. O sea, lo que yo estoy midiendo allí, ¿qué me mide? Todo para atrás y en la planta lo que se me puede haber perdido en la torpe y lo que se me pudo haber perdido en los condensados de esterilización. ¿Qué no incluye? No incluye lo que yo puedo recuperar por tusas y no incluye lo que yo puedo recuperar por, ¿cómo quito esto de aquí? Ya. Y lo que yo puedo recuperar en efluentes. Entonces, ah, entonces, la TEA estimada sería, el potencial que me dio ahí en ese punto después de la prensa, sí, pero tengo que quitar lo que voy a perder en efluentes, pero tengo que sumarle lo que voy a ganar en prensa. Entonces, miren lo interesante, ¿sí? Aquí tenemos que la TEA del día me dio 2208 y la TEA de la planta me estaba dando el orden de 2211. ¿Dónde está aquí la? Perdón. Aquí, no. No me salió aquí la otra. Bueno, entonces, aquí lo que quiero decir con eso es que la diferencia entre la TEA del día 2208 y la TEA que me da por la ecuación de 2211, mejor dicho, yo con eso lo vemos tranquilo. Estoy también teniendo un control de inventarios, un control de proceso. Entonces, es otro mensaje que quede claro. Ahora vamos ya a cómo hacemos para interactuar con campo. Ah, bueno, entonces, mire, es que esto no es solamente para proveedores, son para mis lotes, ¿sí? Ah, bueno, entonces, digamos aquí este lote 3 y este lote 7, ¿sí? Son lotes similares, el mismo material de siembra, la misma edad, pero mire tan bonito que me da este lote 2 y 3, ¿sí? Una variabilidad muy poquita, me da un potencial de 23.3, mientras que el lote que es como el hermanito el 7, ¿sí? Mire, me dio 21.1 ni media cantidad de dientes que tiene. Ah, claro, entonces va uno atrás y dice, ah, sí señor, lo que pasa es que ese lote mire, tengo problemas para pertenecer, es que ese suelo es como malito ahí, es que no sé qué, no sé qué, no sé qué, pero tenemos información para actuar. Antes estábamos ciegos, estábamos ciegos y no podemos retroalimentar, no tenemos esta información, ahora sí la tenemos, ¿sí? Entonces, como digo, esto genera una interacción entre campo y planta como nunca antes se había visto, ¿no? Yo desde que entré a Semipalma ya hace veintipico de años, veinticinco años más, sí, que la interacción entre el campo y la planta, sí, se trataba de hacer, pero no habían herramientas, ahora las tenemos, ahora las tenemos como nunca antes las habíamos tenido. Ahora miremos otro tema, yo le hablaba ahora de los análisis de racimos, ¿sí? Entonces, listo, yo tomo de este señor, don Mario, y me dio 18.37. Ah, bueno, entonces, ya, yo sé que ese señor me da ese potencial, ¿sí? Pero si yo lo hago ya así, juiciosamente, claro, yo puedo tener por acá unos picos de 18, pero también tengo unos valles de 14, de 15, y tengo en general un 16. Entonces, es lo que yo leaba de la representatividad. Antes con análisis de racimos, por más que yo hiciera, tenía que tener un batallón de gente para sacar una muestra representativa de análisis de racimos, que ahora sí no es necesario, las tenemos acá. Hay una metodología que se complementa con esta que he mencionado que no voy a comentar que se llama el MPD, que es como la hermanita esta porque brinda más información de los componentes de racimo y nos puede ayudar a que todo esto mejore, pero eso pues será motivo de otra charla, no de esta. Pero miren la información que está saliendo, otro mensaje claro. Entonces, seguimos, digamos, como esto resume mucho que una planta de 150 toneladas al año, de 30 toneladas, sí, uno puede empezar a medir con unos proveedores que se han convenido 500, 800 viajes al año, o sea, como de 4.000 a 8.000 toneladas de racimos al año. O sea, la cantidad de información de la veracidad de esto no lo da ninguna otra tecnología. Podemos analizar, estamos analizando casi que el 90% de cada proveedor, cada 5 segundos, sí. Entonces, definitivamente esto es una metodología que nos puede ayudar a cerrar esas brechas, a mirar qué pasa con la TIA en el tiempo, a mirar qué puedo hacer para mejorarlo. Ahora me voy al segundo sueño, a la segunda parte que tiene que ver con las metodologías para análisis y control. Entonces, aquí ya tenemos todas las firmas espectrales que hemos visto, sí, ustedes ya las ven allí, ya sabemos que es la misma espectral de diferentes composiciones de frutos, de las pérdidas y demás. Aquí tenemos otros de mesocarpio seco por aquí y por allá, sí, cuescos secos y cuescos molidos, aquí solamente para presentar alguna de esas. Pero en investigación pasa mucho que uno se encuentra con cosas que no espera y este es un tema que realmente nos salió, es algo más para profundizar en la historia, en la ciencia se ha basado también en los, digámoslo así, en las chiripas que se encuentran en la investigación. Cuando se hizo el análisis de componentes principales de estas muestras, lo que llegamos a mirar, ojo, por acá se me distribuyeron las oleíferas, por acá se me distribuyeron las Angola, por acá las Camerún, por acá el Híbrido, qué interesante. Esto no lo estaban buscando, no es el objetivo del proyecto, lo muestro acá como un potencial que tiene y obviamente mis compañeros de campo de fisiología, mejoramiento, saben más de estos temas que yo, entonces por aquí no me pregunto mucho porque me corchan fácilmente, pero sí es interesante la verdad de que con estas herramientas podemos llegar también a hacer muchas más cosas de las que no habíamos pensado inicialmente. Y en este mismo orden de ideas también nos encontramos con esta sorpresa que es interesante, como que la huella espectral de los aceites de Colombia se me forman en una nube en esta región de este diagrama mientras que unos cuantos datos que nos suministraron de Malasia se me forman en otra región. Ahí hay un campo gigantesco para discutir o una herramienta interesante, qué tal que yo quiera mirar si el aceite que estoy cruzando me llegó aquí o de pronto fue por ahí uno que me entró en un santo de otra parte. Interesante, ¿no? También encontramos con esto que no solo el aceite sino las tusas por ejemplo en este caso específico también presentan distribuciones especiales en estos diagramas de componentes principales. Esas son cosas que simplemente no buscamos que salieron allí y que las queremos mostrar en esta presentación. Pero vamos por lo que vinimos. Entonces aquí ya con toda la metodología que mostró César entonces listo ya tenemos las ecuaciones en las cuales decimos la humedad que me está dando el equipo lo lee ya tengo el modelo entonces simplemente yo extraporlo acá uso mi ecuación y sale mire que estos R cuadrados para los que ya nos han ido a leer bastante el R cuadrado entre más de cerca a uno es perfecto ese mundo ideal pero esos R cuadrados por encima de 85, 90 son una maravilla a nivel de investigación y aquí los tenemos entonces aquí voy a presentar varios pantallazos de algunos de ellos ¿sí? de nuestro capricuado unos son casi que perfectos otros tienen ciertas desviaciones pero eso no me trasnocha eso no me deja no me quita el sueño miren aquí el de la almendra ¿sí? modelos muy muy bonitos muy fuertes el del cuesco entonces ahora sí llegamos a una primera parte en Eureka que es posible determinar con agilidad y con fiabilidad aquellos patrones que pueden diferenciar por ejemplo el aceite y dentro de las muestras pueden determinar de manera fácil muchos de los parámetros entonces este es un resumen de lo que tenemos hasta ahora porque ya estaba viendo las preguntas y aquí yo empiezo también de alguna manera a responder preguntas ¿qué tenemos hasta ahora que le hemos determinado? ¿sí? entonces tenemos la fibra trusa trusa prensada el aceite de palma ojo que el aceite de palma yo meto la muestra y saco humedad AGL doble impurezas y mire la cantidad de muestras que hemos usado para calibrar o sea nosotros nos hacemos el trabajo somos los investigadores para que ustedes ya tengan que hacer todo esto y simplemente ya cojan los modelos y ¡pum! no tienen que repetir todo lo que hemos hecho nosotros algunos se ajustan mejores que otros como ven acá ¿sí? hay uno pues que la humedad varía mucho y es un tema para mirar pero los otros se ajustan de buena manera y así para todos ¿sí? torta, frutos intactos mesocarpio ¿sí? buscando aceite mesocarpio húmedo aceite mesocarpio seco por ahí me preguntaban de algunos aceites aquí sale esto esto es para guinensis pero ya a nivel de laboratorio si vimos que nos toca separar y que los productos híbridos los subproductos de los híbridos nos dan otra calibración interesante eso no lo esperábamos entonces para fibra para torta y aquí los parámetros ¿sí? humedad pérdida de aceite AGL impureza lo mismo que vemos acá en fin entonces es interesante o sea si yo hago una muestra entonces yo sé que el libro de mi equipo ojo aquí va aceite de guinensis entonces pum cuadra y me saca mis 3, 4 resultados que estoy metiendo ahí entonces de esta parte ya como para para ir redondeando obviamente el tiempo el análisis cambia de varias horas a un minuto entonces ahí yo cuando decía al principio mis pérdidas en prensa listo ya no tengo que tomar la muestra porque tengo una muestra cada hora si quiero y voy al análisis y digo oiga ajuste la prensa quítele el agua aumenta la temperatura el digestor de una lo recupero de una lo tengo que esperar otro día ay perdí ahí medio puntico de aceite la precisión si la técnica comercial es muy alto aquí también tenemos una técnica muy alta el costo por análisis alto aquí es tantas muestras que puedo hacer para controlar yo puedo decir que es un costo bajo por muestra la información de análisis aquí tengo que montar diferentes procedimientos para la pérdida aquí para la pérdida allá para la calidad aquí para la calidad allá aquí con una medición puedo medir varios parámetros de una no tengo que hacer acumular muestras llevarla guardarla con la tapita sino que de una va saliendo va saliendo para muchas de las técnicas convencionales yo requiero certificados yo requiero tener un certificado de antinarcóticos porque estoy usando solventes acá no se requiere el analista aquí ocupadísimo ocupadísimo sale entra corra vuelva suba baja acá le permite realizar más muestreos dar más información al supervisor para interactuar con la planta la parte de seguridad pues si no manejo esos solventes pues obviamente voy a evitar problemas de problemas de explosiones y demás en la parte ambiental pues generación de residuos peligrosos y una operabilidad mucho mayor entonces ese es el otro mensaje fuerte tenemos esa información tenemos esas posibilidades de controlar el proceso y controlar la calidad del aceite también de manera continua entonces voy a hacer unas poquitas conclusiones y recomendaciones y una tiene que ver con la parte económica son datos muy sencillos que es para el control del proceso y los compañeros de planta saben el punto que quiero que hagan énfasis es aquí en el aceite en sólido ser con los aceitosos en fibra que yo puedo tener un valor de 6.5 o uno de 7.5 y eso lo vemos en las plantas y eso se controla y en el día y en la semana fluctúa ahí ¿qué pasa si yo controlo esto de tal manera conociendo la información al minuto a la hora a la media hora cada cual y retengo ese poquito paso de 7.5 a 6.5 pues mire sencillamente estoy dejando de perder 462.000 pesos diarios sencillo para una planta digamos de tamaño mediano también con la torta de palmista puedo hacer el mismo ejemplo con valores muy alcanzables y entonces estoy diciendo que es que la pérdida de esos dos puntos en un mes son de 50 millones sencillo ahora tengo cómo controlarlo eso lo dejo ahí planteado para que ustedes miren el punto de vista económico que esto puede ser bien rentable ahora miremos la parte económica del MIR online y aquí quiero hacer esto es una simulación básicamente son datos normales pero es para llamar la atención de que estamos hablando acá yo tengo un proveedor que me mete al año 15.000 toneladas de fruto yo tengo en mi extracción un 20% de extracción digámoslo así entonces yo le pago 17 es un negocio puede ser 3 4 puntos dependiendo todo lo que incluye eso pero para hablarlo de manera sencilla entonces ojo la columna verde está me diciendo si yo a ese señor que me da en realidad un 15 de extracción le pago el 17 le estoy pagando en exceso 472 millones o sea le estoy premiando su ineficiencia y yo me estoy dando en la cabeza ¿sí? en la columna roja es al revés ese señor me podía amar me podía dar más de 2 puntos y le estoy pagando menos le estoy dando en la cabeza a él y no le estoy premiando todo lo que está haciendo esto señores y señores es una herramienta es una metodología tratemos de usarla para que todo el mundo de alguna manera pueda ganar y podamos mejorar en conjunto podamos interactuar a veces ni siquiera ni el castigo ni el premio ni el sanador sino oiga decisiones como esta es que es el OT2 de esa palma que tiene 30 años que me hace racimotes apenas me da el 12% de aceite eso ya no es rentable tumbemos eso y siempre vemos otra vez entonces esos son los llamados de atención de la utilidad de esta de esta metodología no me pasa entonces ahora sí las conclusiones César ¿cuánto pásala tú? porque está como lento por acá por favor eso entonces en sí es posible determinar el potencial el potencial de aceite en fin calotes proveedores de manera continua eso me implicaría un mejoramiento de las relaciones entre el campo y la planta de beneficio yo puedo monitorear las pérdidas de manera continua gracias a la adaptación de la tecnología en ese contexto palmero y yo puedo contar de manera útil con muchos parámetros de laboratorio eso es lo que lo que estamos viendo con esto pero como somos investigadores soñadores y como decía nuestro anterior director ejecutivo que le gustaba la palabra de investigación pero en inglés research vaya y busque vaya y vuelva vaya y rebusque entonces siguiente por favor César entonces veamos qué horizonte nos espera eso y cuáles son nuestros sueños siempre seguimos soñando no paramos de soñar siguiente por favor entonces ahora tenemos como mencioné determinaciones actuales con el NIR el contenido de aceite la humedad así brazo libre dobi impureza que estamos en desarrollo el de yodo anisidina peroxidos color carotenos aquello tenía una lista de lo que me han preguntado en las en las ahí en el chat hablaba de los parámetros de oxidación primaria secundaria K237 y K270 no están metidas acá pero todo lo que uno pueda cuadrar el equipo leerlo y que nos dé unos buenos ajustes se puede leer habrán cosas que los ajustes no dan que van por allá abajo 20-30% por eso no lo vamos a considerar pero si tenemos el potencial de medir todo esto podemos mirar también hay una pregunta sobre si puedo medir las aguas residuales pues si tenemos proyectado empezar a trabajar con agua de calderas con agua en los sistemas de tratamiento me preguntaban si podríamos medir aceite en línea cosas que se pueden hacer podemos llegar a hacer algunas aproximaciones de análisis de suelos y foliares en fin esos son como el futuro que podemos ver pues que unas den unos ajustes y lo diremos y las que no dan pues simplemente no dieron pero siguiente por favor pero cuál es el sueño ahí sí como para para decir ya mejor dicho con esto ya llegamos donde queríamos llegar imagínese usted lo siguiente siguiente imagínese ustedes que nosotros tenemos un equipo de laboratorio que ya le mostramos donde estamos sacando unas ecuaciones entonces la idea es trabajar en una función de transferencia de pasarle esas ecuaciones al que está midiendo en línea entonces imagínese cómo sería en el futuro siguiente ahí estamos en vez de volver al futuro estamos yendo para el futuro usar esos modelos de predicción para poder decir todos estos informes que tenemos tan robustos en el laboratorio dárselo al NIR oiga señor NIR Online tenga aquí todas estas ecuaciones imagínese que además de que yo esté midiendo mi cantidad de aceite esté midiendo en línea el DOBI el AGL el índice de yodo y todos los demás parámetros que podamos sacar si en el futuro sacamos el color los peroxidos la nicidina el K237 el K270 lo que sea o sea mejor dicho perdóname la expresión la sacamos del estadio porque ya con esto tenemos el control no solo de la cantidad de aceite que llega a la planta sino de la calidad de aceite ahora cuando yo comentaba en la introducción todo el requerimiento que tienen los aceites de calidad inicial yo puedo tomar controles instantáneos ese aceite se me subió mucho mándelo para el tanque uno y más bien si lo mandamos no lo mando para alimentos pero pues para el servicio lo puedo enviar o como sea pero nos da nos dará una posibilidad de proceso gigantesco entonces pues la idea nosotros seguimos soñando esa es la idea de nuestro trabajo seguir soñando y siguiendo cosas para que esos sueños cada vez se vuelvan realidad de la data entonces con eso terminamos muchas gracias y Juan Carlos aquí tenemos unos artículos que ustedes pueden bajar en línea si quieren de estos que hemos sacado ahí está el acceso para poder tener acceso a ellos y para finalizar siguiente pues los agradecimientos obviamente de CENIPARMA el grupo de trabajo que tenemos en el sistema específico el apoyo científico y logístico de Buki a través de sus compañeros doctor García muchas gracias señor Díaz bueno tenemos unas preguntas algunas ya ustedes los han dado respuesta no obstante me gustaría como hacer mención por si de pronto se requiere como una aclaración especial quiero mencionarles por ejemplo que desde Río Hacha desde Río Hacha nos pregunta Yelquis Enrique Esquivel que es funcionario del ICA seccional La Guajira que pues podrían ser las diferencias en cuanto a los resultados que podríamos encontrar para frutos para racimos en cultivares guinensis y materiales híbridos usted presentó unas tablas pero no sé si le gustaría complementar Sí o sea eso no lo esperábamos vimos que con respecto a las determinaciones de calidad y algunos parámetros es mejor tener modelos aparte porque eso nos da más confiabilidad da unos ajustes mucho mejores que si revolvemos todo entonces ahí creemos que es es importante sería la respuesta Bueno también Elizabeth Marcillo bueno aparte de la respuesta que usted le dio sobre la posibilidad de medir valores de K232 y K270 también nos pregunta que si existe una medición de color de aceite de palma en línea en línea todavía no la tenemos o sea estamos primero es en la etapa de laboratorio es uno de los que tenemos digamos ahí en cola para evaluar como decimos como explicaste esa es la metodología toca evaluar muchas muestras de diferentes rangos para poder tener unos modelos que ajusten de buena manera color está ahí en la lista de espera no lo tenemos todavía y en línea es el sueño que les digo en el futuro ojalá que podamos medir todo esto en línea en un futuro no muy lejano muchas gracias bueno de otro lado desde extractor al roble en Magdalena nos pregunta Oscar Luis Martínez que si es posible medir la composición de aceite en línea de los efluentes si es lo que mencionaba ahora digamos para el futuro tenemos también pensado poder evaluar esas otras corrientes con diferentes parámetros entonces yo insisto digamos cuando César mostraba todo eso de espectros y esas curvas todas interesantes el equipo lee eso y tenemos toda esa información que eso tiene información ahí valiosa ¿cómo cogemos esa información y la te la asignamos a un parámetro? es la función de las ecuaciones que hacemos las funciones que hacemos y si nos da que es fácil hacerlo pues se hace si nos da que definitivamente no se ajusta la ecuación porque en esa huella dactilar no encontró esa variable pues no se puede simplemente gracias Jacobo Flores de Pesquera El Diamante del Perú nos pregunta que si con estos equipos se pueden medir los índices de peróxidos y anisidinas en el aceite son cosas que estamos por evaluar precisamente como mencionaba todavía no tenemos las ecuaciones pero pues la idea es trabajar ya eso para para tener esos modelos ok muchas gracias Adison Ostia Bequeño nos pregunta que si se puede usar este equipo para la determinación de potencial y pérdidas en los diferentes puntos de control si efectivamente eso es lo que lo que se puede hacer desde que hay varias ecuaciones que le mostré y las que ya están estandarizadas ya se podrían usar bueno pero también Adison Ostia nos pregunta que si ellos están interesados desde Alianza Oriental que si están interesados en implementar esta metodología ¿cuál es el costo de este equipo? bueno yo ahí le doy la palabra de llamar a un amigo si quieres comenta politico digamos los equipos que hay nosotros somos investigadores y no estamos en la parte de comercialización entonces aquí hay como dos bloques una parte son los equipos hay unos proveedores que lo venden y ustedes hacen negocios con ellos nosotros como centro de investigación mira aquí ya están las ecuaciones ya están calibrados úselos lo que trabajamos es para que mejore el sector el otro tema digamos del PI en línea y demás eso ya tiene otro tipo de comercialización que lo hacemos a través de Tecnopalma ¿sí? no sé si César quiere complementar algo más sí no adicional a la pregunta que hicieron sobre medir digamos parámetros en línea de hecho eso es aparte por otras iniciativas nosotros estamos mirando pues gracias a que tenemos este convenio de cooperación con Buki una alternativa y es poder desarrollar no solamente el esquema de Niroline donde lo tenemos actualmente en la planta en ese sitio sino inclusive a través de una configuración especial que maneja Buki de sensores Niroline es una red de poner varios sensores digamos de baja gama pero siguen siendo medición en línea en varios puntos del proceso por ejemplo para medir el fruto que va pasando hacia los digestores para medir efluentes por ejemplo si se pudiera digamos y llegar a conseguir ese sueño ¿sí? y hacer una red de varios equipos de esos puestos en línea más el equipo que está trabajando ahora interconectados entre ellos por medio de fibra óptica que es digamos lo que está revisando tendríamos varios puntos de medición en líneas de forma simultánea ¿sí? obviamente para llegar a ese salto pues nos tocaría así como pasar por todo ese camino que tuvimos que vivir para poder llegar a esto que demostramos hoy pero creo que vamos en la línea de poder llegar a ese punto ¿sí? y ese es un sueño más y es no solamente estamos hablando del control del proceso donde lo estamos viendo sino inclusive control multiproceso en varios puntos de forma simultánea eso es lo que estamos revisando precisamente como un nuevo sueño que creamos muchas gracias muchas gracias a los expositores nos pregunta Oscar Martínez ¿cómo garantizar al proveedor que la diferencia entre su potencial de aceite en la fruta y el PIA no obedece a las pérdidas de aceite en raquis fibra y condensados? estaba muy buena esa pregunta y es muy interesante entonces cuando yo hablaba del potencial de aceite y los 5 o 6 puntos que hay entre potencial de racimos y lo que saca la planta de beneficio empezamos a decir ah que aquí se me quedó en campo ah que aquí en el transporte ah que aquí se me quedó enfermo aquí que llegó maduro y al final la brecha se cierra cuando ya estamos en la planta de beneficio en el punto debajo de la prensa hay toda una historia que llegó ¿sí? y allí donde estamos viviendo el potencial con toda esa historia que llegó enfermo maduro sobre maduro podrido que se me quedó en el campo lo que sea me llegó con la historia y ahí es buena la pregunta entonces digo listo cuando yo lo mido ahí en ese punto debajo de la prensa ahí el aceite que se llama quedaron los condensados que es poquito a menos que venga sobre maduro ahí ese aceite digamos pertenecía al potencial listo pero yo este aceite de acá que tengo la pérdida de fluentes la pérdida de fluentes es una pérdida que va a haber de ese potencial entonces simplemente decimos listo o sea es una pérdida que se considera dentro de la planta y que hay que mantenerla controlada y ahí en ese punto ya lo que se perdió en fibra también ya se perdió porque está debajo de la fibra entonces por eso es que si ustedes ven los datos es tan cercano a la TEA y claro hay unas colas y ya si uno revuelve si recirculo si no recirculo pero no es un tema para discutir ahora pero tengo un control de todo lo que hace en campo y yo también tengo el control de lo que pasa en la planta entonces es un valor que es bastante acertado si muchas gracias nos están preguntando desde Ciénaga Magdalena nos pregunta Juan Gantiva de Gradesa un espectrofotómetro DR5000 puede servir para ajustar y determinar estos parámetros en la planta extractora no sé si tienes conocimiento de ese exacto no sé sí ese equipo generalmente es el que utilizan para medir DOBI por ejemplo sí es un espectrofotómetro sí él trabaja con precisamente en ese rango de infrarrojo sin embargo sí hay que revisar muy bien porque como comentaba Jesús si lo que estamos midiendo los métodos de referencia que estamos suministrando pero más allá de lo que estamos midiendo es visible por el espectro que tenemos ya sea un espectro entre entre 700 y 1200 o 1400 nanómetros generalmente en el espectro donde trabajan estos equipos si es visible ahí no hay problema sí y ahora bien la dinámica de cómo entrenar ese equipo por ejemplo ese espectrofotómetro que es digamos que es para las mediciones muy puntuales ya es otro otro tema sí pero si digamos que lo primero que hay que descartar es si puede ver el espectro puede ver la muestra que se está analizando pues diría que no inicialmente no hay inconveniente sin embargo habría que revisar ese equipo cómo funciona sí lo que sí aseguramos aquí es que con estos equipos que presentamos el tema parametrización pues es muy fácil y muy rápida y pues como se dieron cuenta permite analizar infinidad de infinidad de elementos que tenemos no solamente en la planta sino como comentaba Jesús inclusive hasta en plantaciones inclusive hasta para las mismas refinadoras sí entonces es digamos el ecosistema completo sí la cadena productiva completa prácticamente yo agregaría aquí uno de mis compañeros del laboratorio nos ayuda también con esa pregunta hay que ver cuál es el principio de funcionamiento nosotros hablamos aquí de dos de una transformada de Fourier este es un equipo que puede ver de manera diferente qué matrices es en la que está acostumbrada para trabajar entonces toca ver todos los detalles para poder decir si se justifica empezar una calibración bueno tenemos unos comentarios que ustedes los pueden leer directamente en el chat pero hay una pregunta de Elena Ortiz ella nos dice la inquietud se relaciona con el hecho de que si se pueden migrar las curvas del NIR del NICFLEX al Proximate César sí sí precisamente eso es parte del trabajo que estamos haciendo con Booking y es que podamos hacer digamos la migración que ya existe de dos modelos determinados en un equipo como un Flex o un Proximate poderlos homologar y pasarlos a equipos por ejemplo como un NIR Online que fue parte de lo que comentó Jesús ese es parte del trabajo que que estamos adelantando con Booking precisamente sí los equipos en este momento se encuentran en nuestro laboratorio en la zona oriental palmera específicamente en el municipio de Paratebueno donde hay un en donde está el laboratorio digamos más más grande digamos de análisis de entre entre varias cosas y tenemos ese de ambos esos equipos allá listos para 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 analizar y para digamos para hacer un entrenamiento más grande incluso de de todo lo que comentó Jesús anteriormente ese es el sueño que queremos realizar bueno hasta aquí pues llegan las preguntas no tenemos más preguntas en el chat pero si tenemos el comentario nos preguntan que dónde pueden encontrar este webinar les queremos comentar que este y los tres webinares anteriores pueden ser pueden ser encontrados o se pueden encontrar en la página web de cenipalma www.cenipalma.org ustedes ahí en el en la casilla de buscar eh eh digitan colombia palmera en línea los va a llevar directamente hasta la página de este de este espacio y podrán encontrar no solamente este este webinar sino los tres anteriores eh al igual que las presentaciones en formato pdf bueno estamos llegando al final yo eh quiero dar las gracias a nuestros expositores pero también a nuestro a todos nuestros participantes para terminar en el chat en este momento eh Brigitte nos acaba de compartir un link un vínculo ese es el vínculo para hacer la evaluación final de este evento tenemos dos preguntas son dos simples preguntas eh por favor les solicitamos que le den click a ese Mentimeter se va a desplegar una nueva página en Mentimeter la primera de las preguntas que queremos que nos ayuden eh que nos respondan esta es una retroalimentación muy importante para todos para este espacio en especial es ¿qué aplicabilidad tiene para su núcleo la información suministrada en este seminario? ahí están ustedes tienen cinco opciones de respuesta la primera tiene mucha aplicación en mi trabajo tiene aplicación en mi trabajo tiene poca aplicabilidad en mi trabajo no tiene ninguna aplicación en mi trabajo no sabe no responde les pedimos que por favor se manifiesten dando la opción que ustedes consideren de acuerdo con la exposición que acaban de recibir y una vez seleccionen le dan dan la opción de submit o de enviar y volvemos a la plataforma Zoom o a la herramienta Zoom para observar los resultados en este momento tenemos 18 personas que se han manifestado se han pronunciado les queremos comentar somos 81 personas las que estamos en este espacio de Colombia Palmera en línea mientras ustedes están manifestándose en relación con esa pregunta los quiero invitar muy cordialmente a que participen también de nuestra reunión técnica nacional que este año tiene como lema tecnología e innovación por una palmicultura colombiana resiliente la reunión técnica nacional se desarrollará entre el 5 y el 9 de octubre la información más detallada de este que es el principal evento del sector palmero en Colombia la podrán encontrar en nuestra página institucional en www.cenipalma.org bueno en este momento tenemos 27 27 respuestas muchas gracias Brigitte por compartirnos por revelar sus respuestas y ustedes pueden observar que los 28 participantes 21 manifiestan que tiene mucha aplicabilidad 5 que tiene una tiene alguna aplicación en mi trabajo una que tiene poca aplicabilidad y 2 dice que no tiene ninguna aplicabilidad bueno hay una tendencia pues como ustedes lo pueden observar en ese diagrama de barras bastante grande en torno a la aplicabilidad que tiene esta información comprendemos que es un tema especializado es un tema referente a planta de beneficio sin embargo no nos olvidemos que un núcleo palmero es la reunión no solo de la planta sino que también es del cultivo todo lo que pasa en el cultivo se ve reflejado en la planta y como gremio tenemos que pensar en esa en esa organización la organización de núcleo es muy importante y por eso estos temas estos temas de planta de beneficio nos deben incluir a todos nos deben importar a todos son de mucha importancia bueno muchas gracias a nuestros participantes no sé si los expositores quisieran hacer algún comentario al respecto no bien bien interesante de esta manera la información es un tema muy especializado pero definitivamente es la puerta que hay que seguir trabajando entre la planta y el campo para poder producir más aceite por hectárea que es el interés de todos muchas gracias doctor Jesús bueno los queremos invitar entonces a que volvamos a la página de Mentimeter esa página que se desplegó y vamos a vamos a tener dispuesta una segunda pregunta Brigitte nos va a regalar en este momento la segunda pregunta para las personas que se les pudo haber cerrado como en este momento es a mí le vamos a dar actualizar y ahí sí se despliega la siguiente la siguiente y última pregunta la siguiente y última pregunta es ¿qué sugerencias desea realizar para próximos webinar para próximos espacios de estos de Colombia Palmera en línea? ustedes tienen una casilla y ahí esperamos que hagan sus contribuciones que escriban qué sugerencias tienen sugerencias de temas de metodologías sugerencias de todo tipo sugerencias que ustedes consideren importantes para fortalecer este espacio muy bien tenemos dos comentarios hasta el momento cuatro muy bien ahí vamos nos vamos motivando nos vamos nos vamos motivando a opinar a contribuir al fortalecimiento de este espacio a través de pues a través de sus opiniones en relación con la pregunta que se ha propuesto mientras ustedes están digitando mientras ustedes están dando respuesta a la pregunta que les hemos formulado insisto en invitarlos a que se animen a participar de nuestra reunión técnica nacional que se desarrollará del 5 al 9 de octubre a través de plataformas virtuales debido pues a esta nueva normalidad que no va a ser para nada un impedimento para que continuemos realizando ese evento técnico tan importante para la agroindustria de la palma de aceite tenemos 8 preguntas 8 respuestas de 70 participantes los queremos invitar a que por favor respondan nos ayuden nos ayuden a fortalecer este espacio la información la información detallada de la reunión técnica nacional la podrán encontrar en la página institucional de CENIPALMA CENIPALMA.org allí en ese sitio en ese portal ustedes van a poder encontrar toda la información detallada del programa en los horarios y los diferentes eventos que se van a desarrollar bueno tenemos 10 respuestas yo pienso que es tiempo suficiente para poder respetar respetar el tiempo ya son las 6 en punto Brigitte aquí tenemos entonces como temas nutrición de la palma la importancia de cada uno de los parámetros y medios alguna de esas Brigitte ineficiencias económicas gracias ineficiencias económicas y desaprovechamiento del palmicultor colombiano el tema en cuanto a la sanidad vegetal control de plagas y enfermedades también tenemos como otro tema ineficiencias económicas les acabé de comentar desaprovechamiento del palmicultor colombiano conocer cómo operan cómo operan los equipos al momento de realizar un análisis evaluación del ciclo de vida de los equipos de plantas extractoras y maquinaria agrícola evaluación del ciclo de vida de los equipos de plantas extractoras y maquinaria agrícola como temas sugeridos para próximos encuentros de Colombia palmera en línea un espacio pues para un espacio de encuentro de conocimiento tecnología e innovación conocer costos o precios acerca de las tecnologías expuestas bueno muchas gracias a todos por sus comentarios yo invito al doctor García para que hagamos entre los dos un cierre de este evento de Colombia palmera en línea ahí estamos consignando todas sus opiniones en este momento cerramos este espacio de evaluación doctor García ingeniero Díaz muchas gracias por su presentación ya se dieron cuenta las reacciones las preguntas que les hizo a los participantes muchas gracias a ustedes por su exposición no sé no sé si quisieran agregar algo adicional no yo solo mencionar que muchas gracias a todos por los comentarios todos los comentarios nos ayudan a mejorar a seguir soñando a seguir produciendo a seguir sacando cosas para el mejoramiento del sector bueno muchas gracias no sé si el ingeniero Díaz quiera decir algo al final no solamente para adicionar esperamos volverlos a ver cuando tengamos esos segundos sueños en proceso o realizado una próxima ocasión y muchas gracias por la oportunidad bueno muchas gracias a ustedes muchas gracias a los expositores muchas gracias a los participantes muchas gracias a todos damos entonces damos el punto final a este cuarto encuentro de Colombia Palmera en línea este espacio de encuentro para el conocimiento tecnología innovación identidad productiva del sector Palmera tengan ustedes muy buenas tardes y prontamente estaremos anunciando el quinto webinar de este año muy amables muchas gracias a todos los amigos por aquí por ahí conectados a todos un abrazo